Bienvenido a Tomoe Studios. Para continuar con esta obra, por favor dale me gusta para seguir trayendo este contenido. Espero que esta historia sea de su agrado. Todos los derechos están reservados para su creador original. Sin más comenzamos. 40 personas en la clase, solo 5 de ustedes pueden completar la tarea de la segunda etapa. Originalmente arreglé la tarea de la tercera etapa, pero esta tarea puede ser bastante difícil para otros estudiantes, pero he investigado sus datos. La tercera fase de la tarea, los completó inadvertidamente, por lo que no hay necesidad de hacer más. Siguió al maestro de Scarface a su oficina. Después de sentarse, Scarface llegó a 5 acuerdos y dijo. Míralo. Si no hay ningún problema, fírmalo directamente. ¿Contrato de muerte? Gullo exaltó en su corazón, recogió el acuerdo frente a él y lo examinó cuidadosamente. Sí, es el contrato de muerte. La boca de Scarface se movió ligeramente y dijo fríamente. Según el contenido del contrato, serás transferido a la ciudad de primera línea para el próximo semestre para participar en un combate real como soldado de reserva. Lo que estás enfrentando ya no es es un desafío de aprendizaje de estilo familiar, pero un demonio que directamente amenaza nuestra existencia humana. Puedo decirte claramente que este proceso es muy peligroso y realmente matará a la gente. Ahora todavía tienes la oportunidad de elegir. Una vez que firmes tu nombre, ya no podrás guardarlo. Incluso si mueres en el proceso, también hablas con la escuela, no tiene nada que ver con nuestros militares. Gullo miró diez líneas y miró el contrato completo. El contrato es muy simple, similar a lo que dijo el maestro Scarface. Por supuesto, los derechos y obligaciones como soldados de reserva también se enumeran anteriormente. Uno de los más atractivos es que si puedes tener un rendimiento sobresaliente durante el combate real, puedes cambiar directamente de soldados de reserva a soldados de servicio completo, o acumular poder militar y retener el tratamiento de los soldados de reserva después de que finalice el contrato. Esto es muy atractivo. En la nueva era de crisis, no hay profesión más respetada que los soldados. Por supuesto, el trato a los soldados es el más alto. A Gullo no le importaba el trato a los soldados, lo que realmente le importaba era la oportunidad de ingresar a la ciudad de primera línea. Hay docenas de pequeños pueblos fuera de la ciudad de Yuehua, estos pequeños pueblos son como satélites que protegen la ciudad. También son las barreras naturales de la ciudad. Una vez que aparecen las actividades de monstruos y bestias a gran escala, son estos pueblos los que llevan la peor parte. Incluso si no hay marea de bestias, estas ciudades también son responsables de limpiar y monitorear a los monstruos. Cuanto más lejos de la ciudad, más desenfrenadas son las actividades de los monstruos y más peligrosas son. Por lo tanto, los pueblos y ciudades más alejadas son casi todas las bases militares, y los soldados están estacionados allí. Por supuesto, también hay cazadores de demonios, los civiles comunes no están calificados para ir. Después de ver claramente el contenido del contrato, Yuehua no dudó y firmó su nombre directamente en él. Senan y otros son similares. Pueden llegar a este punto, ya se han preparado para enfrentar al monstruo. Había una pizca de sonrisa en los ojos de la cara llena de cicatrices, y al menos ninguna de las cinco personas mostró una señal de estremecimiento, lo que lo hizo sentir un poco satisfecho. Es decir, estos estudiantes tienen un trato tan preferencial. Si son reemplazados por soldados reales, ¿quién sigue interesado en decírselos? La muerte no es más que una respiración normal para los soldados. Encontrado por la marea bestia, la ciudad de primera línea cayó, y todo el ejército de sacrificios fue innumerable. Los cinco estudiantes en esta área, incluso si murieron, no eran nada. Muy bien, de ahora en adelante, puedo llamarte soldados. Ahora, vuelve a presentarme. Soy un teniente coronel Scarface, un soldado especial activo en la división militar de la ciudad de Yuehua, que forma parte de las fuerzas especiales Colmillo de Sangre. ¿Qué? ¿El maestro es en realidad un soldado especial en servicio activo? Gullueno estaba muy sorprendido, pero aún sorprendido. Aquellos que pueden convertirse en soldados especiales son todos sobresalientes en el ejército, y el rango de teniente coronel muestra la fuerza del maestro con cara de cicatriz. El avance del ejército no es una tarea fácil. Lo que se necesita son habilidades y logros reales de combate. Aunque el rango de las fuerzas especiales es generalmente más alto, se estima que el rango de teniente coronel es al menos el nivel del capitán de las fuerzas especiales. ¿Un hombre tan fuerte aparecería en una escuela secundaria ordinaria? Equipo especial Glotot. Si Gullueno se sorprendió por la verdadera identidad de Scarface Teacher, entonces los ojos de los cuatro Senan realmente brillaron. Aunque el ejército es peligroso, es el lugar más fácil para obtener oportunidades y promoción. Tiene las habilidades de entrenamiento más profundas y el sistema de entrenamiento más perfecto. Si eres un soldado común, no hay mucha tentación para los niños de la familia como Senan. La fuerza, por lo que los soldados de combate especiales, son suficientes para hacerlos realmente tentados. Gullueno necesitaba observar deliberadamente, solo por los violentos latidos del corazón de las cuatro personas, y la respiración espesa, pueden sentir su extraño. Se estima que soy la única de las cinco personas que acaba de conocer la verdadera identidad de Scarface Teacher. Mirando hacia atrás a las palabras de Senan, Gullueno supuso que debería abandonar la clase de genio por Scarface Teacher. En el próximo combate real, los cinco formarán un equipo, así que la próxima vez que se entiendan mejor, Scarface sonrió y dijo. Si no hay problema, entonces disuélvete. Después de tres días, personalmente te llevaré a la ciudad de primera línea. Ah. ¿Me voy en tres días? Las cinco personas cambiaron de color al mismo tiempo. Aunque ya estaban mentalmente preparados cuando firmaron, nunca pensaron que se irían tan pronto. ¿Por qué? ¿Tienes que darte unos días más para prepararte? Scarface levantó los labios, mostrando una sonrisa extraña, dijo. Todos ustedes tienen la experiencia de cazar con éxito bestias mutantes avanzadas, esta es su primera. La misión de tres etapas está mal, y no te elegiré. Esta declaración, cinco personas cambian de color al mismo tiempo. Bestia mutante mayor. También tuve una vida de nueve muertes antes, fue decapitado, ¿es porque todos ustedes tienen ese historial? Dijo Fat y Senan con vergüenza. Afortunadamente, afortunadamente. Dijo Lin Mu con un miedo persistente. Cazar bestias mutantes avanzadas no es realmente una tarea fácil. Don Fan también tiene la fuerza del octavo nivel de refinamiento físico. En el lado positivo, él es el primero indiscutible de la clase 4 de élite, y no se atreve a decir cuánta confianza enfrentó con la bestia mutante avanzada. ¿Realmente terminaste? La cara de Jian Li era diferente, mirando a Guiyue sorprendido. Me uní al grupo de caza de bestias, y el equipo trabaja en conjunto para completar la misión, pero no es mi crédito. Guiyue se encogió de hombros y dijo. Demasiado humilde no tiene sentido. Scarface sacudió la cabeza y dijo. En el futuro, su cooperación mutua es muy importante, por lo que deben profundizar su comprensión y comprensión. Entendido. Los cinco se encontraron con una promesa. Después de salir de la oficina de Scarface, Don Fan dijo primero. El maestro de Scarface tiene razón. Como tenemos que unirnos contra el enemigo en los próximos seis meses, es muy importante que nos comprendamos. Tenemos que volver a conocernos. Sí, si queremos sobrevivir en la ciudad de primera línea, tenemos que aprender de las fortalezas del otro y cooperar entre nosotros. De lo contrario, será difícil de demostrar. Jian Li asintió con la cabeza. No tenemos opinión. El hombre gordo también asintió, y Guiyue y Lin Mu ciertamente no se opondrían. Eso es bueno, comencemos. Las expresiones orientales se condensaron y dijeron con orgullo. Todos los de mi fuerza deberían saber que el octavo nivel de refinamiento físico está completo y puede actualizarse al noveno nivel de refinación física en cualquier momento. Solía estar solo y decapitaba al perro mutante avanzado. El hombre gordo dijo perezosamente. Zenán, cultivado para el noveno nivel de entrenamiento físico, perfeccionado en el manejo de la espada, buenas habilidades de boxeo y buenos para atacar. La test de oriental cambió ligeramente, obviamente el comportamiento de cultivación de Zenán excedió sus expectativas enormemente. En su predicción, aunque los otros cuatro son buenos, aún deberían tener algunas brechas en comparación con ellos. www.mtlnovel.com Después de todo, esta es solo una clase de élite. Tenía la ambición de convertirse en el capitán del escuadrón, la fuerza de Zenán, pero fue un duro golpe para él. Jiangli, cultivado hasta el nivel 9 de entrenamiento físico, se especializó en esgrima, se enfundó en arcos y flechas, y era bueno a la velocidad. La cara de Jiangli permaneció sin cambios, y la cara del país era fragante, aún indiferente. La test de Dongfang cambió de nuevo. ¿De dónde querías obtener la fuerza de Jiangli además del gordo oculto Zenzen? Soy una persona normal, pero apenas alcanzo el octavo nivel de refinamiento del cuerpo. El arma es un cuchillo de guerra. Se usa con un escudo y la habilidad defensiva no es mala. Lin Mu se rió. Uh, calculo que pasarán unos días antes de que pueda avanzar al nivel 7 de refinación, armas y espadas, y si en esgrima de batalla. Guiyo extendió su mano y dijo. No hay muchas ventajas, por lo que la percepción es buena. Oye, oye, el maestro ha dicho que la humildad excesiva es hipocresía. El hombre gordo dijo en silencio. Tu hijo puede matar a la bestia mutante perfecta de nivel medio cuando está practicando el nivel 4, ahora incluso si es este hombre, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado cuando se trata de eso. ¿Es necesario menospreciarte? Estoy diciendo la verdad, dijo Guiyo con vergüenza. Está bien, es inútil decir que todos irán al reino de Ares para jugar algunos juegos y lo sabrás, dijo Dongfang con cierta vigilancia. No olvidará las palabras del maestro Scarface cuando Guiyo dijo que cazaba bestias mutantes. El sexto nivel de entrenamiento físico puede pasar la prueba, lo cual es algo muy sorprendente en sí mismo, y definitivamente no será menospreciado porque Guiyo Xiu es un poco más débil. Esa línea, iremos al reino de Wusen ahora. Jianlime eligió una, obviamente también interesada en la fuerza de Guiyo. Por supuesto, era solo curiosidad. Si Guiyo era demasiado débil para cooperar consigo misma, definitivamente no aceptaría un equipo con él. Wusen Realme. Don Phan sostiene una lanza larga, y después de pasar una hermosa pistola en el aire, perfora como un rayo, y la luz fría de la punta de la pistola brilla como una pequeña puesta de sol, deslumbrante. Esta es la artillería al atardecer. Como un arte marcial intermedio, originalmente se requería que un guerrero con un elemento verdadero practicara. Solo el octavo nivel de refinamiento del cuerpo puede comenzar a practicar. Buena puntería. Guiyo hizo un cumplido, la espada en su mano se balanceó de repente, cortó el aire frente a él, la voz severa fue impactante, la espada fue cortada, hubo una especie de feroz batalla y estaba llena de poder. Din. Llegó la crujiente y dulce sinfonía de oro y hierro, y la castración del disparo oriental se interrumpió de repente. Su figura tembló ligeramente, y no pudo evitar retroceder un poco, y se sorprendió. Por supuesto, nunca olvidará la autopresentación de Guiyo. El sexto nivel de práctica de cultivación fue originalmente en su opinión. Incluso si los movimientos fueran más sutiles, la brecha entre el cultivo y la práctica era clara y clara. No está mal, con reservas, no aprovechó mucho. Bien. Suspiró en la boca, movió la muñeca y la lanza dibujó un hermoso arco en el aire. Los movimientos en el tiro al atardecer siguieron uno tras otro, y una vez más señaló la cara de Guiyo. Sabiendo que la fuerza de Guiyo no es débil, disparó un poco menos de escrúpulos, y el poder en la puntería era aún más poderoso. Guiyo no estaba dispuesto a mostrar su debilidad, y las artes marciales intermedias eran ciertamente poderosas, pero con la fuerza de Oriente, no podía ejercer mucho poder. La espada en su mano era recta y recta, y se aplicó un conjunto de espadas sangrientas. Inconsistente. Din. Las armas y las espadas lucharon, y las dos figuras temblaron al mismo tiempo. Fue sólo una tentación en ese momento. Ambas partes tenían grandes reservas. En este momento, se jugó oficialmente, pero la escena era mucho más intensa. El este lanzó la técnica de disparo, y el disparo fue como una larga puesta de sol en el río, suave y brillante, sin fin, y la ofensiva fue realmente infinita. Aparentemente no tenía la intención de confiar en la superioridad de la reparación. La puntería era tan rápida como la electricidad, y estaba suprimiendo implícitamente al antiguo Yu en las artes marciales. Din. 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 El cuerpo de Guyue era tan brillante como la sangre, y era tan rápido como un cuchillo, y los dos lados lanzaron una feroz colisión una y otra vez. Aunque Guyue tenía más defensas y menos ataques, la espada podía enviarse y recibirse libremente. Mientras mostraba una vista increíble y experiencia de combate, tampoco se quedó atrás. Capaz de pasar la prueba del maestro Scarface, realmente no es débil. Junto a Zenan, Lin Mu y Jian Li estaban todos viendo la batalla. Lin Mu y Zenan conocían bien a Guyue, pero Jian Li no conocía a Guyue profundamente, estaba tan asombrado que podía cruzar la brecha de fuerza de dos niveles y luchar tan ferozmente con el este. La batalla entre los dos se intensificó gradualmente. Aunque esta batalla es para entender la fuerza del otro, también se puede comparar entre sí, por lo que nadie se atreve a repartir. relajarse. Don Phan originalmente no tomó a Guyue muy en serio, después de todo, la brecha entre los dos niveles de cultivo es suficiente para ampliar la fuerza varias veces. Con el entrenamiento normal de nivel 6, puede ser derrotado en un solo movimiento. Subconscientemente, todavía se pone en la posición del capitán del escuadrón y compara deliberadamente a los jugadores. Guyue no pensó que fuera tan complicado. Aunque la cultivación era la más débil, incluso había despertado sus pensamientos espirituales. Hablando de su verdadera fuerza, incluso Zenan, que estaba en el noveno nivel de entrenamiento físico, no tenía miedo en absoluto. Estará en el corazón. Está sosteniendo la idea de comprender la fuerza de sus compañeros de equipo y facilitar la cooperación futura. Además, también necesita entrenar a sus oponentes de manera uniforme. Sin distracciones, la exhibición de artes marciales es aún más fluida. Toda la escena fue realmente espléndida, y el clímax volvió a ocurrir. Easter gradualmente hizo todo lo posible. Se consideraba extremadamente alto. Después de descubrir que Guyue no debía ser subestimado, realmente despertó el corazón de la victoria y no quería quedarse quieto por más tiempo. Buen manejo de la espada, tómame este movimiento San Yang Sengui. De repente gritó, la lanza en su mano se sacudió repentinamente violentamente, la punta del temblor tembló y se sacaron tres rondas de flores de arma del tamaño de un tazón. Estas tres rondas de flores de pistola son realmente tan brillantes como los tres soles, la luz fría brilla, es sorprendente, lo extraño es que las flores de pistola son como sustancia, claramente dan a las personas una sensación de condensación del aire, pero de hecho son tan rápidas como un rayo, destellan al pasar, el momento parece volverse eterno. Para ganar y perder, este es uno de los tres trucos asesinos en el tiro al atardecer. Tomando la práctica oriental como método, este es probablemente el único truco asesino que puede mostrar. Si este truco no puede ayudar a Guiyue, los dos la mayoría de las batallas entre ellos terminarán en empate. Al ver los ojos de las tres personas brillar al mismo tiempo, y sentir el poder del este. La expresión de Guiyue era solemne, y la hoja de la espada de guerra se estremeció, como si un torbellino hubiera convergido, e incluso el cuerpo de la hoja se volvió borroso y se cortó con un rayo. ¡Bum! Las armas de fuego chocaron, pero lo que estalló fue un rugido atronador. Las tres armas explotaron una tras otra. El cuerpo de Guiyue era como una pajita. Voló directamente a unos pocos metros de distancia, solo para mantenerse firme. Oriental también es inestable, pero solo retrocedió dos pasos y luego se mantuvo firme. Sin embargo, su expresión era aburrida, al mirar el cuerpo en retirada de Guiyue, había un rastro de horror en sus ojos. En realidad, en realidad bloqueado. Es increíble. Jiang Li se sorprendió, mostrando a San Jiangsen Gui, lo que significa que Oriente no tenía reservas. En su opinión, incluso si Guiyue es aún más poderosa, puede ser derrotada. Pero, de hecho, aunque Guiyue se retiró uno tras otro, en realidad se retiró pero no se desmoronó. Las tres armas fueron resueltas por él una por una. Con estas sangrientas batallas, teme estar cerca de convertirse en un maestro. A través del temblor de la espada, puede cortar tres cuchillos en muy poco tiempo. La técnica del cuchillo es ciertamente buena, pero lo que es aún más sorprendente es la vista. San Jiangsen Gui es el truco asesino en los disparos al atardecer. Las armas se mueven indefinidamente, lo que es extremadamente difícil de comprender, pero puede captar con precisión el ángulo de cada arma. Bloquéalo. En todo el proceso, sin importar la velocidad del cuchillo, o mientras haya un pequeño error en su vista, solo puede perder, pero simplemente lo bloqueó. Jiang Li suspiró. Esta vista y confianza son realmente increíbles. Está bien, a menos que sea una fuerza absoluta, o sea demasiado rápido para que él lo haga, de lo contrario, ningún movimiento exquisito tiene ningún significado para él. Su fuerza, naturalmente lo comprenderás después de mucho tiempo. Senan también suspiró tono, él conoce más a Guiyue, y no es sorprendente que sepa el resultado. Esto es un empate. Lin Mu dio un paso adelante para evitar que los dos continuarán peleando. Estoy aquí, también quiero entender las fortalezas del otro. Tómese un descanso y prepárese para el próximo. No, ni siquiera puedo derrotar a este oponente, ya lo he perdido. La test de Dong Fan era incierta. Es solo una casualidad, otro movimiento, no puedo soportarlo. Guiyue sacudió la cabeza ligeramente, y tres marcas de sangre en su pecho eran claramente visibles. El luchador de artes marciales del octavo nivel de culturismo tiene un golpe y un viento. Con todas sus fuerzas, el arma es como una sustancia. Aunque bloqueó el truco, el fuerte viento que pudo provocar aún lo lastimó, pero la lesión no fue grave. Entonces, el perdedor soy naturalmente yo. El resultado no es importante, la clave es entender la fuerza del otro, dijo Lin Mu con indiferencia. A continuación, veremos al hombre gordo y a Jian Li. ¿Debo pelear con ella? El hombre gordo se rascó el cuero cabelludo, un poco angustiado. ¿Cómo? ¿No te atreves? ¿O miras con desprecio a nuestras chicas? La cara de Jian Li Kiao se hundió, y ella dijo. ¿Verdadero hombre? No lo vi. ¿Cómo me atrevo? El gordo se encogió y sacudió la cabeza deprimido. Guiyue era tan divertido que este hombre gordo conocía a Jian Li absolutamente antes, e incluso tenía una relación cercana. Al menos, incluso si se trata de una belleza de nivel escolar, nunca ha estado tan preocupado por Jian Li. Eso no tiene sentido, ven y comienza a hacerlo enérgicamente, tarareó Jian Li Kiao, dijo. Si puedes ganarme, todo es fácil de discutir, de lo contrario, me escucharás más tarde. ¿Jugar, pelear, quién tiene miedo de quién? Un día, cinco personas se gastaron en el reino del dios de la guerra. El resultado final fue que el hombre gordo era un poco mejor, Guiyue realmente no era un oponente contra él a menos que mostrara sus pensamientos. El noveno nivel de entrenamiento físico está completo y la base de cultivo es demasiado inferior. No importa cuán fuerte sea la predicción, la situación no se restablecerá. La fuerza de Jian Li también es una revelación para Guiyue. Un conjunto de esgrima de héroe de caída de nivel intermedio es realmente colorido y deslumbrante. La velocidad de la luz de la espada es exquisita, lo cual es simplemente increíble. En comparación con el este, es más poderoso que el este. Incluso si Guiyue es tan bueno en su vista www.mtlnovel.com, solo puede enfrentar este tipo de esgrima con desesperación, y solo puede derrotar lo impotente. Sin embargo, aparte del hombre gordo y Jian Li, la fuerza de Lin Muidong Fang no puede evitar Guiyue. Por lo tanto, en términos generales, la fuerza de las cinco personas se puede dividir en dos niveles. Los más fuertes son naturalmente gordos y Jian Li. Ambos tienen el nivel 9 de entrenamiento físico y ambos practican artes marciales de nivel intermedio. Excelente. Lin Mu, la fuerza de los tres de Dong Fang y Guiyue, será inferior. Sin embargo, el arma de Lin Muidong es un escudo relativamente parcial y una espada de guerra, que puede describirse como ofensiva y defensiva. Cuando se enfrenta al monstruo, el papel que puede desempeñar definitivamente no será inferior al de Senan y Jian Li. Después de un día de estudio, la naturaleza más perdida es el este. Originalmente era ambicioso y quería convertirse en el capitán del equipo. Los resultados fueron comparados. Perdió dos juegos sin decir que solo podía mantener un resultado invencible con Lin Muidong. Después de un día, sin mencionar la pérdida de confianza, pero también mucha presión. Sin embargo, pase lo que pase, todos están bastante satisfechos con la fuerza del otro. En el combate real, la fuerza de los compañeros de equipo es naturalmente más fuerte, mejor, si la brecha es demasiado grande, entonces no importa si no cooperan. En este momento, los desafíos dentro de la escuela comenzaron a florecer. La práctica de artes marciales simplemente no es fácil, siempre ha pasado por batallas una y otra vez. Lucha contra el cielo, contra el suelo, contra las personas e incluso contra la bestia. Antes del tercer grado, los estudiantes solo estaban en la etapa inicial, y la competencia no era feroz, pero una vez que las clases se dividían, la competencia dentro de la clase, la competencia entre las clases e incluso la competencia entre las escuelas seguían una tras otra. Por lo tanto, después de un periodo de tiempo, varios desafíos son numerosos, y la escuela gradualmente hará una clasificación. De acuerdo con la clasificación, determina el grado de inclinación de los recursos que cada estudiante puede obtener. En el estadio de artes marciales de cuarta clase, los estudiantes de la clase se sentaron en círculo, y en medio del círculo, dos estudiantes estaban en pleno apogeo. Ambos estudiantes tienen la fuerza del nivel 7 en entrenamiento físico. Después de dos meses de entrenamiento, los guerreros verdaderamente talentosos de la clase han superado el cuello de botella y han entrado en el entorno de refinamiento de sangre, que prácticamente ha abierto una brecha con otros estudiantes. Si esto es para la evaluación de ubicación, pueden estar calificados para ingresar a la clase de genio en virtud de sus excelentes habilidades marciales. Fuera del círculo, varios estudiantes heridos estaban sentados en un grupo, y Sang-me también estaba entre ellos. Es sólo un momento de negligencia, y perdí una gran oportunidad. Realmente es mala suerte. Varias personas simpatizan con la enfermedad, y todas están heridas, e incluso los desafíos normales no pueden llevarse a cabo. Cada uno está deprimido naturalmente. El profesor de escarfase es demasiado sombrío, quien puede pensar que alguien atacará en una calle segura de la ciudad, o un asedio de tres personas, sin precauciones, que no pueden moverse. Si fallas, puedes fracasar. Como dije, la ciudad de primera línea no se va, no hay formación de defensa de la ciudad, ni muro fuerte, y necesita limpiar a los monstruos todo el tiempo. ¿Dónde están esos días tan mezclados? Todos los años hay monstruos. La ciudad en ruinas es realmente desafortunada, y no puedo escapar si quiero correr. No puedo decir eso, el trato de los militares siempre ha sido generoso. Mientras pueda sobrevivir al combate real, el cultivo inevitablemente progresará. Míralo. Medio año después, siempre y cuando los cinco no hayan muerto, su fuerza ciertamente no superará. ¿Cómo podría morir? No es un verdadero soldado de reserva, y los militares también deberían considerar el impacto. Escuché que estudiantes como este que participan en un combate real en realidad tienen indicadores de bajas. Aunque se enfrentan a monstruos, en realidad son reales. Las cosas peligrosas no les llegan en absoluto. En términos generales, es una exageración morir de diez personas. Todavía tenemos una oportunidad. Desafiaremos a una clase de estudiantes, siempre que puedan ganar y reemplazarla, también pueden participar en el combate real. Sí, estamos heridos, pero el oponente debería ser todos veteranos militares, pero en realidad son muy decentes. Simplemente se lesionaron los huesos y los huesos rotos, y no dejaron lesiones internas graves. Con más medicamentos, dos días son suficientes para regresar al estado máximo. Ahora. Estos estudiantes son las cuatro clases que pueden clasificarse entre los diez mejores, pueden completar la primera etapa de las tareas de cultivo y, naturalmente, tienen sus propios puntos sobresalientes. No es del todo imposible desafiar a los estudiantes en clases geniales. Es mejor desafiar a Guiyue y Senan directamente que desafiar a una clase de estudiantes geniales. La esquina de la boca de Sané ligeramente escogida, dijo sombrío. Senan siempre ha ocultado su fuerza y siempre ha mostrado el nivel cinco de refinación antes. Más tarde, cuando Guiyuexiu fue promovido, también mostró su fuerza al nivel seis de refinación. Incluso ante los desafíos, puede evitarlo. Hay muy pocas personas en la clase que conocen su verdadera fuerza. La redada organizada por Scarface Theacher tiene al menos un veterano veterano del séptimo nivel de refinamiento físico, que es extremadamente difícil de manejar. Hemos practicado el refinamiento de sangre durante mucho tiempo. Sí, no solo Guiyue y Senan, incluso las otras tres personas, siempre se comparan para ver qué calificaciones están por encima de nosotros. Si pierden, ni siquiera podrán ganar un truco. Pero debemos hablar con el maestro de Scarface. Un niño alto dijo. Su nombre es Muyan, y su entrenamiento de nivel siete no es inferior a San E. No necesita la provocación de San El. Estos arrogantes estudiantes superiores tienen planes para encontrar la fuerza de los cinco de Guiyue. Tonto, cuando se cura tu lesión, ya se han ido a la ciudad salvaje. En ese momento, incluso las personas no pueden verlo, ¿a quién pueden desafiar? San no esperó dos días. De hecho, estaba ansioso por descubrirlo. No podía soportar al hombre que lo lastimó por mucho tiempo. Entonces, ¿qué dices? Varias personas fruncieron el seño, y esto era lo que más les preocupaba. Si Guiyue se fuera, incluso si no se reconciliaran, solo podrían ayudar. Es muy simple. Dado que estamos heridos, solo tenemos que encontrar una manera de hacer que sigan la lesión. San E dijo siniestramente. Si están gravemente heridos, no pueden ir a la ciudad salvaje, incluso si califican, ¿verdad? Tal vez nuestra oportunidad llegue. ¿Quieres decir que contratamos personas para lastimarlos? Muyan dijo vacilante. Esto es una violación de la disciplina escolar. Si la escuela lo encuentra, puede ser expulsado directamente de la escuela. Por supuesto, no contratar personas fuera de la escuela. San Ejinjin sonrió y dijo. ¿No es un desafío dentro de la escuela ahora? Simplemente seguimos el sistema escolar y encontramos dos estudiantes geniales, que son un poco más difíciles de desafiarlos. Desafío. Por supuesto, no puedes matar gente, pero la espada no tiene sombras. Si algo duele, es algo común. Solo la clase élite ha desafiado a la clase genio. ¿Dónde puede haber una clase genio para desafiar a la clase élite? Buscar a esa persona, no es fácil. Varias personas estaban bastante perturbadas. Después de todo, no abandonarían el tratamiento de los soldados de reserva. Existe una posibilidad real de que las cinco personas de Guiyue no puedan ir a la ciudad de primera línea, y tal vez la oportunidad se transfiera a sí mismos. En comparación, usar un poco de medios no es nada. No hay beneficio, nadie hará tal cosa naturalmente, señaló San Eji. Si hay un beneficio, entonces será diferente. Si es solo dinero, no hay problema, dijo Mujan. La gente frente a mí está muy bien acomodada. Si la familia es pobre, es posible que no pueda alcanzar este paso. Al igual que Guiyue, toda la escuela es única. Pobre y próspero, esto no es solo una charla casual. Si, siempre que pueda pedirle a la otra parte que dispare, cuánto dinero necesitamos, todos tenemos suficiente juntos, la clave es encontrar a la persona adecuada. Si, si la situación se puede recuperar y se recupera la oportunidad de un combate real, valdrá la pena incluso si el costo es alto. No es necesario multiplicar sus lesiones. Mientras puedan retrasarse hasta que nuestras heridas se curen, y todos estén en el mismo punto de partida nuevamente, eso es suficiente. No lo creo. Si los vencí en el desafío, el maestro Scarface aún podría transferirme esta cuota. Varios estudiantes tuvieron muchas discusiones. El verdadero desierto es naturalmente muy peligroso. Sin embargo, este tipo de oportunidad conjunta de combate entre la escuela y el ejército no se puede perder. Perder esta oportunidad, a menos que realmente se unan al ejército, de lo contrario imposible. Pero si realmente te conviertes en un soldado, no todos pueden soportar la estricta disciplina militar. No es demasiado tarde. Todos buscan a alguien por separado. Es mejor poder encontrar a los 10 mejores personajes de la clase de genios. Si están en el puesto más bajo, me temo que no se usarán. Sang sonrió con orgullo y pareció ver a los cinco heridos de Gullo y gravemente heridos. Bajo la situación, tuvo que renunciar a la situación de combate real. Está obligado a obtener la cuota de reserva, y en ese momento, su oportunidad llegará. El poder de las artes marciales intermedias es realmente terrible. Además de liberar el poder del pensamiento, mi percepción mental ha sido impulsada al extremo, pero aún así no puede detenerla. Después de un día de aprendizaje, Gullo perdió más y menos, y la mayoría de ellos fueron derrotados por las artes marciales intermedias. El poder de las artes marciales de nivel intermedio supera con creces el de las artes marciales de bajo nivel. Por ejemplo, la mudanza de oriente a Sanyang se enfrenta a un triple aumento de poder. Es decir, la práctica oriental no es refinada. Se necesita un gran estado para poder competir con él. Practica artes marciales intermedias no sólo en el este. Lin Mu y Jian Li también practican artes marciales intermedias. Sanyang tiene miedo de ser el mismo, pero se esconde demasiado profundo. Incluso si Jian Li hace todo lo posible, todavía no supera su límite. Es un conjunto de métodos básicos de cuchillo de arena loca de artes marciales de primer nivel del reino Gachen. La aplicación es como una arena loca barrida por el viento. El cielo está lleno de espadas. Es inevitable y difícil de manejar. Sin embargo, las artes marciales no son tan altas como sea posible. Las artes marciales intermedias son tan poderosas como ellas. Sin embargo, si dominas las artes marciales de primera clase, el poder no será inferior. En el análisis final, la clave depende de la persona que cultiva. Gachen, el hombre gordo y Jian Li no se atreven a decir que probablemente no sea difícil derrotar a los otros dos. En comparación, mis artes marciales son aún muy pocas. Las artes marciales intermedias no necesitan ser forzadas, pero al menos las artes marciales de primera clase, la esgrima, las piernas, las habilidades corporales deben cultivarse al menos una más. www.mtlnovel.com especial es el método del cuerpo. Si puedes aumentar la velocidad y cooperar con la capacidad de percepción, se estima que estarás atrapado en el círculo circundante de la bestia mutante, y tendrás la confianza para salir. Salió del reino de Ares, y las cinco personas estaban familiarizadas con él. No hay manera de conocerse. La comprensión de las artes marciales es comenzar desde la discusión. La comprensión de Guilla y Zenán y los árboles del bosque son todos iguales. Sabiendo la próxima vez, todos deben ayudarse entre sí, lo que también acelera la velocidad de las relaciones más estrechas entre ellos. Oye, de acuerdo con la práctica de la escuela, debería ser el momento de desafiar en la escuela. ¿Deberíamos encontrar a dos estudiantes talentosos para desafiar? Si no podemos demostrar nuestra fortaleza y compensar la debilidad en la evaluación de la clase, siempre siento hay algo que falta. Al caminar en el campus, el bosque está lleno de emociones y el camino está lleno de emoción. Él es un wuki, y su favorito es encontrar a alguien para desafiar. Sin embargo, de los cinco, estaba invicto frente a Zenán y Jianli, y era principalmente un lazo con los antiguos Yui Dongfang. Se caracteriza por una fuerza fuerte, un físico increíble y una resistencia defensiva extremadamente alta. En comparación, el ataque no es muy prominente, y es muy difícil ganar contra los soldados del mismo nivel. Sí, siento lo mismo. Dongfang también está buscando a alguien para desahogar su pérdida cardíaca, y los dos simplemente se cayeron bien. Pero la batalla real es inminente, y la lesión no vale la pena, por lo que nuestro objetivo es reducirla un poco y elegir a los estudiantes en la clase de genios clasificados entre diez y veinte, y es suficiente para ganar algunos juegos. Está bien, hazlo. Linmu arrojó su muslo y dijo emocionado. Gouyue, ¿quieres estar juntos? Dispuesto a acompañar Gouyue sonrió levemente, y un rastro de un extraño brillo brilló en sus ojos. Varias personas estaban a punto de actuar, pero no pudieron evitar que las tres figuras aparecieran repentinamente desde la esquina del frente. La velocidad fue tan rápida que corrieron hacia las cinco personas con una ráfaga de viento. Esta es una provocación desnuda. Las carreteras en el campus son espaciosas, e incluso si cinco personas se mueven una al lado de la otra, es absolutamente imposible bloquear el camino de la otra parte. Además, los tres decidieron salir corriendo de la esquina, el propósito es evidente. Además, el objetivo que eligen también es muy claro. Jianli es una niña y tiene una cara hermosa, que es naturalmente el objetivo principal de la otra parte, por lo que la que se apresuró al frente de los tres se dirige directamente hacia ella. Los otros dos eligieron más objetivos. La figura de Gouyue era delgada y parecía muy intimidante, y se convirtió en el objetivo. El restante eligió gordo. Las cinco personas de Gouyue respondieron muy rápido. Como guerrero, de hecho, los cinco sentidos se fortalecerán enormemente. Aunque no son tan poderosos como el poder super espiritual, nunca dejarán que la gente sepa nada de ellos. Además, la capacidad de pasar la segunda prueba del profesor Scarface se debe a que son lo suficientemente vigilantes y cuidadosos, por lo que los cinco no están perdidos. La reacción de Jianli fue la más simple. Al observar la figura que venía de la colisión, se puso en cuclillas ligeramente, exhaló en su boca, las blancas manos cristalinas y tiernas se abrieron de repente, dos Perán se cerraron de golpe y fueron directamente hacia el oponente. Cambió apresuradamente, pero su respuesta no fue vergonzosa en absoluto. El estado de suerte fue tan sólido que la fuerza de su palma era sólida como una montaña, como si el oponente hubiera venido a la puerta automáticamente. Dado que las personas atrevidas se atreven a provocar provocaciones, naturalmente no está preparado. Al ver que es imposible toparse con las personas, las mismas manos se convirtieron en palmas y saludaron a Jianli, Papa. El cuerpo de Jianli se hundió repentinamente con las palmas de sus manos, pero fue medio paso, pero fue él quien se topó con la gente. Con la ventaja de la velocidad, todavía no obtuvo el menor precio. Bajo el impacto del cuerpo, tropezó. Después de dar un paso atrás, apenas mantenerse firme, su rostro era feo. Aparentemente, la fuerza de Jianli superó con creces sus expectativas. En comparación con él, su situación es bastante buena. Después de todo, simplemente se cayó un poco. Cuando se calmó y miró a su compañero, descubrió que el que se topó con Senan pareció golpear un plato de hierro. Toda la persona se recuperó, retrocedió cinco o seis pasos, las nalgas cayeron al suelo, sus ojos ya estaban confundidos, claramente mareados. A diferencia del disparo de Jianli, la respuesta del gordo es realmente simple y simple. No se escondió ni evitó, pero agarró los primeros dos pasos. El cuerpo gordo era como una bala de cañón y se estrelló contra el oponente. En comparación con, la respuesta de Guiyue es, sin duda, mucho más normal. Si se dice que Senan todavía tiene un pequeño ataque furtivo, Guiyue está realmente preparado para ello. Solo por las tres personas que de repente corrieron desde el lado opuesto, fue Liue quien era el líder del escuadrón y tenía un profundo rencor contra él. Cuando sintió el aliento de los tres Liue, ya tenía un toque de conciencia, y cuando de repente comenzaron a acelerar, el aliento emitido se hizo más intenso, y Guiyue no entendió dónde estaba. Su figura se movió. En los ojos de Liue, Guiyue pareció convertirse repentinamente en la sombra de la nada. En un instante, incluso sintió que no había nadie frente a él, solo porque la velocidad era demasiado rápida, dejando un fantasma. Esto lo dejó atónito. Aunque todavía se cerró en el pasado, la velocidad no pudo evitar disminuir un poco. ¿Se desvaneció? Cuando se apresuró más allá de la ubicación de Guiyue, la fuerza que había sido transportada por completo en el cuerpo no tenía soporte, y no había sensación de golpear el lugar real. La sensación de usar la fuerza incorrecta lo hizo sentir incómodo de vomitar sangre, y la fuerza de su cuerpo de repente se desangra. Inmediatamente, la figura irreal frente a él de repente se volvió sólida nuevamente. ¡Bum! Los dos chocaron fuertemente juntos, y llegó la poderosa fuerza más allá de las expectativas. Si golpea directamente, aunque esta fuerza no es débil, a Liue no le importará demasiado, pero el momento del impacto también lo es. Ya no era adecuado. Después del lanzamiento anterior, aflojó la mayor parte de su fuerza, pero ahora no puede aprovecharla. Las dos figuras retrocedieron al mismo tiempo. Guiyue se había preparado temprano. Después de unos pocos pasos hacia atrás, inmediatamente se mantuvo firme. Liue, obviamente, tomó la iniciativa de golpear a las personas, pero en cambio parecía ser golpeado por alguien. Su cuerpo se sacudió violentamente, su rostro pálido. Casi brotaba una mordida de sangre. Lo que hizo Guiyue fue realmente muy simple. Dio tres pasos hacia atrás, evitando el momento más pesado de Liue Hindao, y de repente aceleró hacia adelante. También fue una colisión, pero hubo una diferencia horaria. Este último vino primero, pero en cambio tomó la iniciativa. En este punto de paciencia, ¿te atreves a tomar la iniciativa de provocarnos? Realmente no conozco la vida ni la muerte. La columna vertebral del gordo se colocó hombro con hombro, el impulso aumentó bruscamente, revelando un estilo encantador que incluso los compañeros nunca antes habían visto, y se rió. Liue se miraron el uno al otro, buscaban deliberadamente a cinco personas de los tiempos antiguos antiguos, solo trataban de ganar a la gente, Xiaoli Wei y Wei, pero no querían terminar perdiendo uno por uno, no representaban un rastro de barato. Liue está bien, la situación no sufrió demasiado, pero los otros dos no estaban preparados mentalmente, pero realmente perdieron un truco. Simplemente corrí más rápido y no noté a nadie frente a mí. La cara de Liue estaba azul, y había estado practicando duro durante dos meses. Ya había entrado en la mitad del octavo nivel de entrenamiento físico, y su entrada en artes marciales es aún más sorprendente. El tiempo ha sido mucho más fuerte. Sin embargo, descubrió que la promoción de Guiyue parecía aún más sorprendente. Chocó deliberadamente y en realidad no aprovechó mucho la fuerza. Sabes que hace solo unos meses, Guiyue era solo la cola de la grúa de segundo nivel, ¿ahora ya puede competir consigo mismo? ¿Uno clase de genio? Bromeó Limu y miró al niño sentado en el suelo, señalando la insignia de estudiante que llevaba en el pecho, y dijo. Oye, esto es realmente bastante malo. A Liue le dio un vuelco el corazón. Simplemente patrocinó a Guiyue, pero no prestó atención a sus dos compañeros. No fue sino hasta esta vez que se descubrió que la escena en la que la persona que se topó con la otra persona no estaba del revés, no apareció en absoluto. En cambio, dos de sus compañeros se sorprendieron en una cara y la otra estaba mareada. Era claramente una gran pérdida. ¿Realmente tan fuerte? Tal resultado superó por completo sus expectativas. Ya sabes, sus dos compañeros también son estudiantes en la clase de genios, y el octavo nivel de entrenamiento físico no tiene imaginación. Pero fue derrotado en la colisión. Se puede imaginar la fuerza del hombre gordo y de Jian Li. Es solo una ventaja de la figura. Si no está preparado, ¿cómo podría golpearlo tanto? El niño sentado en el suelo finalmente reaccionó. Por supuesto, no admitiría que no tomó la iniciativa de golpear a la gente, pero fue fácilmente rebotado. Algunos de ustedes simplemente hablaron sobre eso y dijeron que querían desafiar a los estudiantes de nuestra clase de genios. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Lin Mu con un fuerte pecho y abdomen. Por supuesto, para enseñarle una lección, hacerle saber que la clase de genio es la clase de genio, y nunca podrá alcanzar a los pollos débiles. El niño no puede contener la cara, hablando sombríamente. www.mtlnovel.com llamó a Sanru, en la clase de genio también es una figura en el ranking. Por lo general, los estudiantes de la clase élite no se consideran a los ojos en absoluto. Ahora que han sufrido una pérdida tan grande, naturalmente no se reconciliarán. Sin embargo, su boca era dura, y sabía claramente que sabía que no sería el oponente del hombre gordo, por lo que simplemente encontró el bosque más poderoso. Exactamente, no puedo pedirlo más. Vayamos a la etapa de desafío. Se rió Lin Mu. Esto fue simplemente un encuentro somnoliento con una almohada. Estaba realmente contento y asintió. El que acaba de hablar en voz alta, deberías ser tú. Por otro lado, otro estudiante que fue obligado a retirarse por Jianli también fue directamente al este. El supuesto experto sabe si tiene un tiro o no. Su mente es tan buena como la de San. Sabe que no es el oponente de Jianli. Senan ni siquiera puede meterse con eso, por lo que también encuentra a un lado el este. Escuché que pasaste la misión del aula de artes marciales y obtuviste la calificación para salir de la ciudad para el combate real. Aquí, el objetivo de Liu es, naturalmente, solo Guiyue. Sus noticias están muy bien informadas. Guiyue dijo tranquilamente. Vamos. No debería haber nadie a quien molestar hoy, pero también déjame verte y verte como un líder de escuadrón. Muy bien, la cara de Liu mostró crueldad. Según la práctica habitual, el desafío de los estudiantes talentosos, los estudiantes de élite pueden negarse. Aunque era extremadamente hostil con Guiyue, no pudo encontrar la oportunidad de comenzar, y una vez que Guiyue dejó la escuela, la posibilidad era aún menor. Si Guiyue se negara a desafiar, no podría hacer nada. Pero ahora, Guiyue toma la iniciativa de desafiar, es simplemente la mejor oportunidad para enviar directamente a la puerta. Ya que te estás muriendo, puedes culparme. El desafío de la escuela es nunca permitir que las personas sean discapacitadas, y mucho menos matar a las personas. Pero confiando en el padre del subdirector, Liu, no planeaba detenerse allí. Arena es siempre una de las zonas más animadas de la escuela. Especialmente durante la temporada de desafíos, hay muchos estudiantes que vienen a la arena todos los días. Guiyue y Liu se pararon en la arena. Debajo de la arena, no había muchos estudiantes mirando el juego, y Zhang y otros también estaban entre ellos. ¿Estás bien? La expresión de Muiyang era tensa y expectante. Zhang Ru y los dos los eligieron cuidadosamente y pagaron mucho dinero. En cuanto a Liu, Zhang lo contactó. Relájese, los tres están en el nivel medio o superior en la clase de genio. Mientras estén dispuestos a jugar duro, no serán un problema. Zhang está lleno de confianza, pero tiene un significado más profundo en sus ojos. No solo quería golpear al Guiyue 3, sino que también tuvo la oportunidad de poner a prueba sus habilidades y descubrir al asesino que se había herido gravemente antes. Hace unos meses, tu Guiyue era simplemente una escoria inútil. Aunque pisé la mierda de la suerte, hice un rápido progreso en un corto periodo de tiempo, e incluso estallé en confianza, pensando que ya soy un personaje. Pero el desperdicio es, en última instancia, desperdicio, y siempre serás no puede ser mi oponente. Liu levantó tres dedos y dijo. Tres golpes, dentro de tres golpes, escupirás sangre y serás gravemente herido, haciéndote entender que algunas personas siempre se sienten ofendidas por ti. Si lo sabes, debes pedir clemencia ahora, conscientemente salga del escenario. Está bien. Liu era guapo y guapo. Ahora es majestuoso y majestuoso, y el público lo impresiona de inmediato. En el mundo de las artes marciales, los fuertes son los más respetados. Lo que los estudiantes realmente adoran es naturalmente lo fuerte. En cuanto al comportamiento habitual, a nadie le importa en este campo. Hablas demasiadas tonterías. Guiyue no estaba impresionado. Su cuerpo era indudablemente inferior demasiado, y se sentía extremadamente irrelevante. Al menos nadie en los estudiantes que vieron la guerra realmente lo puso en sus ojos. La cara del Liu se hundió. Lo que más odiaba era la actitud que a Guiyue parecía no importarle. Sentía que estaba cantando un espectáculo de un solo hombre. Una y otra vez, su ira siempre era difícil de desahogar, y se había estancado. El odio ya había llegado. Grado insoportable. Esperaba desesperadamente que aboliría personalmente el comportamiento de cultivación de Guiyue y convertirlo en un antiguo desperdicio cobarde, tímido y cobarde que incluso su novia fue robada y no se atrevió a enojarse. Realmente no sé qué hacer. Regañada violentamente, la figura del Liu se movió de repente, y todo el retrato se transformó en una nube de niebla, nada, la gente no podía comprender su posición. El método del cuerpo de bruma es en realidad una habilidad de artes marciales de alto nivel elemental muy valiosa, y es digno de ser un estudiante de la clase de genio. Su disparo, la multitud que miraba la batalla de repente estalló en un alboroto. Hay muchos tipos de artes marciales practicadas por las artes marciales, como el boxeo, la palma, la pierna, la espada, etc., todas tienen sus propias ventajas y desventajas. En general, las artes marciales serán refinadas. Pero hay un arte marcial que todo artista marcial debe ser obligatorio. Ese es el método del cuerpo. Las habilidades corporales son de gran importancia, por lo que las habilidades corporales y las artes marciales generalmente se mejoran en medio nivel en comparación con la calificación real. Las habilidades elementales de artes marciales de alto grado son tan valiosas como las artes marciales de grado intermedio. Aunque en la escuela se enseñan artes marciales, no hay habilidades de artes marciales, los estudiantes deben tratar de encontrar las suyas. El tiempo para que Guiyue practique no es largo, y las habilidades de artes marciales son pocas, y el cuerpo y las habilidades de artes marciales no están involucradas en absoluto. El efecto de las artes marciales es poder ejercer un 120% o incluso el doble de fuerza. El método del cuerpo de niebla del cultivo del Iue no sólo puede aumentar la velocidad, sino que también tiene el efecto de confundir los ojos y ocultar el cuerpo real. Piénsalo. Incluso no se puede encontrar la posición del enemigo. ¿Qué tan malo será cuando luches? Se puede decir que el Iue ya puede poner el juego ganador sólo en este arte marcial de alta calidad. Todavía está cerca del método del cuerpo de sombra de niebla de Xiaocheng. Parece que la clasificación del Iue en la clase de genio todavía puede avanzar. Y tiene una profunda queja personal con Guiyue. Parece que este juego es estable. Estaba secretamente feliz de que Guiyue hubiera venido ileso a la escuela, y ya había sospechado en secreto que sólo deseaba que se lesionara gravemente y quedara discapacitado. El primer movimiento del método de cuchillo apilado. La tormenta se desata. La comisura de la boca del Iue se alzó, revelando una sonrisa engreída, y parecía estar muy satisfecho con la exclamación de todos los que veían la batalla. Su figura desapareció repentinamente, una luz aguda como un cuchillo, como una ola agitada, barrió el antiguo Iue. Cuchillo de onda de pila de método de cuchillo de alto grado elemental, si practicas en grande, cada golpe contiene una fuerza de espada triple, uno es más feroz que uno, y los tres se envían juntos, el poder es más del doble. Sin embargo, la práctica de artes marciales es indispensable para el talento y el esfuerzo. Aunque al Iue no le ha faltado el nivel de refinamiento de la sangre, también es un método corporal y un método de espada. La práctica de artes marciales no es buena, pero esta pila de espadas de onda sólo está cerca del estado de Xiaocheng. La fuerza de la espada triple no se puede mostrar en absoluto. Sin embargo, su práctica de cultivo de octavo nivel tenía una ventaja. Aunque la técnica del cuchillo era inadecuada, todavía tenía el poder de romper la tierra. Magnífico, incluso si practicas este método de bruma corporal, no puedes escapar bajo la percepción de mi mente, y ahora ni siquiera hay un cede pequeño, no tiene sentido e incluso se expone como algo corto. Guiyue no está sorprendido, pero si tiene otro método de cuerpo, puede tener algunos dolores de cabeza. Pero el más fuerte de este método de cuerpo de sombra de niebla es poder confundir a la audiencia, pero usa su fuerza mental para bloquear directamente la figura del Iue, no para capturarla con sus ojos. No importa cuán fuerte sea el método del cuerpo Win, no hay lugar para él. La figura del cuerpo se movió, y el cuchillo de guerra de la sombra de sangre en la mano de Guiyue también lo saludó. En un instante, los dos lucharon entre sí, luchando entre sí por más de diez cuchillos. Guiyue li era ligeramente inferior, pero el reino de la esgrima era aún mejor. Nadie podía aprovechar la parte igual de la lucha entre los dos al mismo tiempo. Después del primer movimiento, los dos pasaron y reanudaron la confrontación nuevamente. La cara del Iue era digna, y sus colores orgullosos convergían. Descubrió que el método del cuerpo Win parecía ser inútil, y no podía confundir a Guiyue en absoluto. En la habilidad de la esgrima, en realidad se desmayó. Incluso después del cambio, su fuerza ha mejorado significativamente, pero la mejora de Guiyue es obviamente más sorprendente. Porque, él es un desperdicio de basura, realmente capaz de entregar pescado salado, qué tipo de oportunidad es lo que puede hacer que se levante tan rápido. Liue está muy desequilibrado en su corazón. El cultivo puede mejorarse mediante pociones, pero la práctica de artes marciales es imposible de falsificar. Guiyue solía desafiar dos niveles cuando fue asignado a la clase, y ahora ha demostrado la habilidad del reino Xiao Chen, que lo ha superado en percepción. Segundo movimiento del método de la espada de la ola de la pila. Cloud Gate 3 Stacks. Respiró hondo, la hoja de guerra Liue volvió a agitar, la hoja brilló, y el sonido de las olas surgió, y el truco asesino del método de espada de onda apilada se exhibió una vez más. Aunque esta pila de espadas de onda también es sólo una espada de grado superior, es mucho más fuerte que la espada de guerra de sangre practicada por Guiyue. El cuchillo surgió, como un rugido del mar, y las violentas olas se repitieron una por una, pareciendo devorar a todo el Guiyue. Bien. Guiyue bebió, no se movió bajo sus pies, su espada continuó empuñando en su mano, el método de la espada sangrienta había sido llevado al límite. Si la luz de la espada de Liue son las olas, entonces él es el arrecife en la costa. No importa cuán turbulentas sean las olas, cuán creciente sea, todavía no se mueve, sino que aplasta una ola de olas frente a él. Aunque el método de la guerra de sangre es ligeramente inferior, se muestra bajo sus manos en este momento, pero tiene el olor de la descomposición en magia. Cada vez que corta un cuchillo, es maravilloso, y el corte es el entorno débil de la espada Liue. Liue ejerció por la fuerza una fuerza de triple espada. Después de todo, la fuerza de la fuerza no era lo suficientemente redonda, y había un rastro de espasmo y estancamiento. Si este es un oponente ordinario, no es fácil encontrar este punto, y mucho menos usarlo. Pero frente a Guiyue, todos estos defectos estaban expuestos, pero era fácil y cómodo tratarlos. Maldita sea. El corazón de Liue estaba furioso, su muerte se rompió tan fácilmente y su corazón se volvió más irritable. Antes de despotricar, hizo una cita de tres golpes, pero ahora han pasado dos golpes, sin mencionar derrotar a Guiyue, y ni siquiera puede tomar la delantera. Al ver que los tres golpes habían terminado, estaba a punto de comerse sus propias palabras, y no pudo evitarlo. Esto es lo que me obligaste a hacer. El tercer truco del método de cuchillo apilado. Cien olas y mil pesas. Brillante luz de cuchillo, apilada en capas de olas gigantes, superpuestas una y otra vez, surgiendo como una tormenta. Esta es una ola marina hecha enteramente por luz de cuchillo, peligrosa y hermosa. Tan pronto como salió este movimiento, innumerables chicas de la audiencia no pudieron evitar gritar. Estúpido. La boca de Guiyue mostró una risita. El llamado truco asesino no es más que una combinación y un cambio de esgrima básico. La base no es suficiente. El esfuerzo forzado sólo puede tomar su propia vergüenza. En términos generales, este tipo de truco asesino sólo puede mostrar realmente su poder después de obtener la habilidad con la espada. Pisó el loto, el juego de pies del puño del Wuhan se desplegó en silencio, u leyendo libros www.ukansu. La forma del cuerpo de Kong no se está retirando, pero en realidad va contra la hermosa ola de la espada. Incluso se ha abandonado el método de guerra de sangre, pero se lanza el método de cuchillo básico más simple, y Liu se rompe sin prisa. Daoguan. La habilidad con la espada de los dos, una es brillante, la otra es simple y simple. Frente a la hermosa ola de Liu, la habilidad con la espada básica de Guiyue es tan torpe y fea. Pero es esta fea esgrima básica la que disuelve los ataques de Liu uno por uno. Es demasiado feo. Con este tipo de cuchillo, ¿cuál es el derecho a desafiar a Liu? Muchas chicas que se enamoraron del estilo de Liu, gritaron en voz alta y se burlaron de Guiyue. Este tipo está realmente pervertido. Piénselo hace un mes, ni siquiera mantuvo la postura del cuchillo, y ahora esta técnica básica del cuchillo se ha vuelto tan fascinante. Obviamente tiene un profundo conocimiento de la espada. Esta percepción es realmente terrible. Muchas personas no están acostumbradas a la simple esgrima de Guiyue, pero los verdaderos maestros ya han elogiado en secreto a Guiyue, sabiendo que Senyue, quien experimentó la práctica de la espada de Guiyue, lo es aún más. Ven y no seas grosero, tú también me tomas este truco. Guiyue, sin saberlo, se ha visto obligado a estar al lado de Liu, con un trago fuerte, el cuchillo de guerra de sombra de sangre en su mano, al igual que Paodim Xieniu, sin grosor y tiempo, Liu es hermético, al igual que las olas de las olas tormentosas, cortadas con precisión y cortadas severamente en el pecho de Liu. Van. Si el sonido de derrotar el cuero sonaba, Liu evoló hacia atrás y cayó pesadamente de la arena. Su cuerpo fue cortado severamente, revelando un conjunto de armadura suave mezclada con luz de metal. En realidad es una armadura suave de aleación invulnerable, así que estás de suerte. Guiyue estaba parado con su cuchillo en pie, sus ojos eran como el agua, y silenciosamente brilló en los rostros de los estudiantes que sólo estaban llorando a Liu. Dondequiera que fuera, había silencio. Ondas como ondas de agua ondulando en el aire, las formaciones invisibles atadas, abriéndose silenciosamente. Parece que a través del tiempo y el espacio, lo que ves frente a ti es el verde exuberante que no puede ver la cabeza, los enormes árboles abrazados por varias personas, la exuberante hierba verde que es más de una persona alta, capa por capa, como entrar en un bosque virgen. Los caminos de concreto reforzado como los dragones gigantes, como los vasos sanguíneos de gigantes gigantes del bosque, se extienden desde todas las direcciones hasta la distancia. Dando la vuelta, la gran ciudad se avecina en las ondas, brumosa en la ilusión. El aire está lleno de vitalidad y vitalidad, y se siente completamente nuevo. Tiene una maravillosa sensación de estar en otro mundo. Este es el desierto. El automóvil original condujo rápido por la avenida. Guillo y otros miraron el mundo exterior de manera novedosa a través de la ventanilla del automóvil. Coches primitivos similares no son infrecuentes en cada canal, y la cortina de luz, completamente condensada por la energía, se ondula constantemente y parece estar muy ocupada. Han pasado tres días desde la batalla con Liyue. Guillo puede considerarse famoso en una batalla. La fuerza de Liyue no es sobresaliente en la clase, pero las tres palabras de clase genio ya son sorprendentes. Ser capaz de ganar el desafío significa que, siempre y cuando Guillo esté dispuesto, puede postularse para cambiar de clase y convertirse en un estudiante de clase. Sin embargo, después de firmar el contrato de vida o muerte, si entrar en la clase de genio ya no tiene sentido para él. Luego, ingresará a la ciudad de primera línea por lo menos la mitad del tiempo, luchando mientras estudia. Derrotó a Liyue. A sus ojos, era algo inimaginable, pero ahora, esto es solo una situación. Después de todo, en su corazón, ya no consideraba a Liyue como un oponente. Pero en la escuela, causó una gran sensación, especialmente los mismos ganadores, hay árboles forestales y el este. Los tres estudiantes geniales fueron derrotados al mismo tiempo, que es algo que nunca se ha hecho en la escuela. Incluso, debido al desafío de tres personas, también suscitó profundas dudas sobre la fortaleza de los estudiantes en la clase de genio, por lo que cada vez más estudiantes comenzaron a desafiar a la clase de genio. Pero resulta que la clase genio es la clase genio. Además de las pocas personas que deliberadamente retuvieron su fuerza durante la evaluación de la clase, otras personas quieren vencerlos en un desafío positivo, es simplemente imposible. Ganó el desafío, no todos traen respeto, hay más preguntas y desafíos. Tres días seguidos, Gullo está muy feliz, como los estudiantes que desafía sin César. En esta clase, hay tres clases en la clase de élite 2, y más son los desafíos de la clase genio. Por supuesto, los estudiantes en la clase ordinaria esperan ser exitosos. El que viene no se negará. Entre ellos, también había estudiantes talentosos que habían sido provocados por Sangue, Liu y otros, con la esperanza de usar el desafío para reinventarlo maliciosamente, pero al final no tuvieron éxito. Aunque hay muchos maestros en la clase de genios, que pueden ser tan fuertes como Senan y Jianli, no hay la mitad de ellos. Viaje todo el camino, la velocidad original del automóvil es muy rápida, si la suelta, la velocidad de 500 kilómetros por hora no es el límite. Sentado en el auto, ni siquiera puedo sentir los golpes. La tecnología antigravedad no es demasiado esotérica en la formación, cada auto original que va directamente al desierto es imprescindible. Cuando sea necesario, el automóvil original puede eliminar por completo las restricciones del terreno y servir como un automóvil volador. También usé el auto original para ingresar al campo de batalla de primera línea, hay estudiantes talentosos, además, la clase élite 2 y la clase 3 también seleccionaron varios sobresalientes. Sin embargo, debido a que diferentes maestros lideran, el ejército final ingresado también es diferente. También fue en este momento que Guiyue realmente entendió por qué Senan era tan deliberado sobre ellos, e incluso renunció al tratamiento de la clase de genio para ingresar a la clase 4 de élite. Como comandante especial militar, el maestro Scarface ingresó a la ciudad de primera línea, que es el área de misión del equipo de comando especial de diente de sangre, y como su alumno, si se comporta bien, tiene la oportunidad de convertirse en un jugador de reserva del equipo de comando especial. En la nueva era, no todos pueden unirse al ejército, sólo los estudiantes con buenos talentos y desempeño sobresaliente durante la escuela tendrán la oportunidad de ingresar al ejército. Ponlo en la escuela, es casi el nivel de una clase de genio. Pero esto es sólo para ingresar al ejército ordinario, fuerzas especiales como dientes de sangre, los requisitos son más exigentes. Con los antecedentes familiares de Senan y otros, unirse al ejército no es difícil, pero si desea ingresar al equipo especial, las oportunidades son igualmente escasas. Pero si hay un reconocimiento facial de cicatriz, entonces puede haber un lado positivo. Por supuesto, querer ser reconocido definitivamente no es una tarea fácil. Pero después de todo, ésta también es una oportunidad. Después del cataclismo del día del juicio final, el entorno ha cambiado drásticamente, y las condiciones originales ricas pueden aumentar en gran medida la tasa de crecimiento de cualquier criatura en el desierto. El árbol grande como el cielo como este, que es abrazado por varias personas, lleva décadas en el AD, pero puede durar varios años. Puede crecer, y la tasa de crecimiento de arbustos y enredaderas es aún más sorprendente, por lo que este entorno forestal es el más común entre la vida silvestre. El profesor Scarface también estaba en el automóvil original, y después de ver que los estudiantes estaban muy interesados en el entorno salvaje, explicaron algunas oraciones casualmente. La carretera puede estar tan tranquila ahora, porque una gran cantidad de guerreros y habilidades limpian a los monstruos todos los días. Si se permite que los monstruos se multipliquen, su número crecerá muy rápido y terrible, y la marea de bestias amenazará a la ciudad pronto. En poco más de diez minutos, el automóvil original ha estado a cientos de kilómetros de la ciudad. En el camino, vi algunas bestias monstruosas, pasando por el borde de la carretera. Es solo que el auto original es demasiado rápido. La mayoría de ellos solo rugió dos veces y no se pusieron al día. Obviamente, no tienen inteligencia débil. Saben que el auto original con excelente defensa no es un objetivo adecuado. Finalmente, un muro de la ciudad con una altura de decenas de metros apareció frente a todos, y llegó la ciudad de primera línea. Este es un edificio impactante. Las altas murallas de la ciudad, como un dragón gigante, protegen los edificios de la ciudad. Toda la muralla de la ciudad es negra, y no es de color cemento, sino rojo oscuro. Las posiciones cercanas al suelo son todas de color rojo sangre oscuro, lo cual es muy visible. También hay innumerables agujeros de tiro en la pared, y hay innumerables barriles y barriles en él, densamente embalados. Este es un arma automatizada. En las ciudades, las armas son tabú, incluso los cazadores no tienen forma de obtenerlas. Pero aquí, está claro que las armas de fuego también son un medio importante de defensa contra los ataques de monstruos. Las paredes altas están llenas de cicatrices y los rasguños profundos son claramente visibles. Muchos rastros son muy nuevos, y se puede ver que se formaron recientemente. Cuando llega el auto original, todavía se puede escuchar el rugido de las armas, obviamente pelear es la norma aquí. El auto de energía original pasó por la puerta de la gran ciudad y se detuvo en una plaza en el centro de la ciudad. Está bien, bajémonos. En la plaza, varios soldados con uniformes de camuflaje estaban esperando en la fila, y una sonrisa aterradora apareció en el rostro del maestro con cicatrices. Tan rápido. Varias personas en Gullo salieron del auto y tuvieron algunas intenciones inexplicables. Desde la escuela hasta la ciudad salvaje, todo el proceso tomó más de media hora. Por supuesto, esto también se debe a que el auto de energía antigravedad es demasiado rápido. Si solo se cuenta la distancia, ya está cerca de 300 kilómetros, que no está demasiado cerca. ¿Rápido? Scarface finalmente bajó y dijo. Cuando llega una crisis real, pueden ser solo unos segundos los que determinan tu destino. En las últimas dos décadas, la ciudad de los dientes de sangre ha caído tres veces, un promedio de siete años. Ser destruido una vez. Cuando llegue la marea, sabrás cuánto dura este viaje. Jaja, instructor de Scarface, no asustes más a estos novatos. Un oficial de unos 26 o 60 años caminó apresuradamente. Se puso de pie y saltó alto, mirando al profesor de Scarface con fuerza. Un golpe. Pequeño cuchillo, te voy a molestar esta vez, dijo Scarface con una sonrisa sincera. Relájate. Ya está arreglado. Muy bien Scarface asintió levemente y se volvió seriamente hacia los cinco estudiantes. Este es el instructor del cuchillo. Luego, él será responsable de su residencia y de las tareas diarias. Hola, instructor. Cinco personas rápidamente saludaron. www.mtlnovel.com Esta ciudad de dientes de sangre parece tener una atmósfera sangrienta fuerte, lo cual es aterrador. Obviamente es solo un cuadrado vacío, pero naturalmente tiene un impulso mortal, incluso Zenán, el más cínico, no se atrevió a ser arrogante. Recién nacidos, Cuellacente da la bienvenida. El joven oficial estaba sonriendo, era alto y osco, incluso cuando sonreía, también tenía una especie de ira y majestad. Aquí está el paraíso de los fuertes y el infierno de los débiles. He preparado una residencia cómoda para ti, pero si puedes quedarte o no depende de ti mismo. ¿Todavía hay una prueba? Los ojos de Zenán se iluminaron. Los cinco estaban seguros. Ni siquiera les importó la prueba o el desafío. Es muy simple. Cuando salgas de la ciudad, puedes quedarte todo el tiempo que puedas traer de vuelta el cuerpo de una bestia mutante. De lo contrario, va y viene a donde sea que vayas. Xiodao instructor sonrió. Pregúntele al instructor, ¿es una misión única o una misión de equipo? Jian Limian preguntó si estaba helado. Ven aquí, eres un todo. Pero esta tarea, pruebo la viabilidad de cada uno de ustedes, así que esta es una tarea única. Como es una misión única, entonces solo podemos actuar por separado. Zenán se encogió de hombros, un gesto de impotencia, y dijo. Debes tener cuidado. Relájate, no estamos para hacer turismo, si incluso una bestia mutante no puede ser empacada, entonces no es elegible quedarse aquí, dijo Lim muy ferozmente. Es mejor, apuestemos y veamos quién puede completar la tarea lo más rápido posible. Está bien, estoy feliz de acompañarte. Don Phan estaba lleno de emoción y aplaudió. Guille frunció el ceño. Se dio cuenta de que el cuchillo hablaba de supervivencia, no de habilidad de combate. Esta misión de caza no era tan fácil de completar. Varias personas esperaban la acción. De repente, un fuerte viento cortando el viento vino desde la puerta de la ciudad, y otro automóvil original se apresuró. El auto original se detuvo abruptamente en la plaza, y cuando se abrió la puerta, salieron varios hombres y mujeres jóvenes vestidos con ropa dura. Hola, los estudiantes de la tercera escuela secundaria, además de nosotros, hay estudiantes de otras escuelas que también están luchando aquí. Guille señaló con los ojos y vio las insignias en los cofres de los recién llegados. Independientemente de lo que hagan, ya que podemos venir aquí, entonces otras escuelas pueden, naturalmente, todavía es importante concentrarse en nuestras propias tareas, dijo Zenang con indiferencia. Vamos. Jianli la mantuvo fría y tranquila. Por cierto, cuanto más lejos de la ciudad, mayor es el grado de peligro, por lo que aún tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Si la distancia es demasiado grande, incluso si estamos dispuestos a rescatar, no podremos ponernos al día. Por supuesto, si esperas nuestro rescate, entonces será no hay necesidad de salir. La voz del instructor Xiaodao se extendió muy lejos. Vamos. Maten a los monstruos. Zenang llevó la espada y salió de la ciudad primero. Su cuerpo gordo no se sentía lento. Saltaba a más de diez metros cada vez que saltaba y veía que había desaparecido. En el bosque a las afueras del pueblo, Jianli no estaba dispuesto a mostrar su debilidad. La misma velocidad era rápida, la elegante figura saltó suavemente, Lin Qian era como una alondra, saltando ligeramente hacia el cielo, cruzando una distancia de más de diez metros, un poco en el árbol, y saltando hacia el cielo nuevamente. Simplemente pisando las ramas tan rápido, el cuerpo es liviano e impresionante. Dos pervertidos, las habilidades de artes marciales están al menos al nivel de Xiaocheng, murmuró Dong Fan, y miró a los árboles del bosque Guiyue con una sonrisa irónica, las tres personas buscaron sus propias direcciones, y desaparecieron instantáneamente en el bosque. U, es realmente un ternero recién nacido que no teme a los tigres. Sin embargo, entre los estudiantes seleccionados por el instructor de cara escarpada, en realidad existe una existencia que ni siquiera llega al ambiente de refinación. Esto es realmente algo interesante. Oh, necesito observar más. El cuchillo murmuró para sí mismo, y la figura se balanceó. Toda la persona era como un fantasma, pero se había ido. Los árboles a las afueras de la ciudad son exuberantes, pero tal vez porque los soldados a menudo limpian, o debido a las actividades de los monstruos y las bestias, se abre un camino debajo del árbol, y no parece difícil atravesarlo. Ya era cuando el cielo estaba brillante, pero todavía había innumerables sombras en el bosque. El denso docel bloqueaba la luz del sol y las sombras moteadas de los árboles reflejaban las extrañas sombras en el suelo, como innumerables monstruos que querían elegir personas. Agregue un poco de sabor oscuro. De acuerdo con la introducción en el curso de los monstruos, sólo la bestia que ha completado la evolución de la vida puede considerarse como un monstruo formal. Sin la evolución, todos sólo pueden ser considerados como bestias mutantes. La evolución del guerrero puede impulsar el elemento verdadero, y la evolución de la habilidad puede engendrar la mente. A medida que la bestia evoluciona, los elementos demoníacos nacen en el cuerpo. Los elementos demoníacos son similares a los elementos verdaderos en la naturaleza, pero son muy diferentes. En la ciudad, una vez que ocurren las fluctuaciones de los elementos demoníacos, la matriz de defensa de la ciudad lo suprimirá inmediatamente, por lo que es casi imposible en la ciudad. Irrumpir en el monstruo. Pero esta es una ciudad salvaje, no hay una fuerte formación de defensa de la ciudad, por lo que incluso si golpea al monstruo, no es algo raro. La antigua espada de guerra de Vietnam estaba desenvainada, y las tres series manchadas de sangre por valor de millones eran naturalmente altas entre los estudiantes ordinarios, y entre los estudiantes que ingresaron a la ciudad, eran discretos. Pero después de todo, sólo somos estudiantes en el ámbito del entrenamiento físico, y no debemos enfrentar a los monstruos oficiales hasta el primer combate real, por lo que debe haber un hombre fuerte militar cerca de la ciudad para limpiar a los monstruos oficiales. El encuentro real con los monstruos puede no ser genial. Pero en caso de que todo tenga miedo, cualquier cosa puede suceder en el desierto, incluso si realmente golpea al monstruo oficial, sólo puede ser desafortunado. Ahora estoy entrenando y estoy cerca del sexto nivel del cuerpo de refinación, que está a medio paso del reino de refinación de sangre. La forma más fácil de avanzar es cazar una bestia mutante de alto nivel. En la ciudad, la bestia mutante de alto nivel es demasiado. Es escaso, y no es fácil de encontrar, pero ahora no es difícil encontrar bestias mutantes avanzadas en la ciudad salvaje. Esta oportunidad no se puede perder. La percepción espiritual de Guiyue ha sido impulsada durante mucho tiempo. Aunque la ciudad es segura, hay monitores en todas partes, pero no puede soltar sus manos y pies. Cuando llega aquí, Guiyue sólo siente que es como un dragón que regresa al mar. Por supuesto, esto es sólo un sentimiento. Dado que es una prueba, naturalmente debe haber seguimiento y observación por parte del personal militar, pero incluso si Guiyue llevó la percepción al límite, no se pudo encontrar rastro de alguien. Efectivamente, es un desierto. La densidad de esta bestia mutante no es realmente pequeña. Caminando por el bosque, Guiyue pronto descubrió el rastro de la bestia mutante. Sin embargo, sintió que había más de diez lobos mutantes frente a él. No sólo no se acercó, en cambio, se alejó silenciosamente de Kayali. Bestias mutantes mayores, hay más de una docena. Con la ayuda de la espada de sombra de sangre en su mano, todavía tiene algo de confianza para tratar con el lobo mutante, pero si es un grupo de lobo-lobo, entonces es completamente dos cosas diferentes. Buen amigo, está a menos de tres kilómetros de la muralla de la ciudad. Hay una manada mutante tan terrible. Guiyue lamentaba en secreto que si el equipo tenía la tarea, las cinco personas unieron fuerzas, tal vez este pequeño grupo de lobos también puede hacer frente. Es una pena que ahora sea una misión para una sola persona. Caminó menos de un kilómetro, Guiyue se movió nuevamente y encontró el rastro de la bestia mutante nuevamente, pero esta vez era un jabalí gigante de hasta dos metros. El número también es mucho, en realidad más de 20 cabezas. Cerdo acorazado de bestia mutante mayor, el nivel de peligro es más alto que el lobo anterior, el número es mucho. Guiyue estaba amargado, sabe vagamente, porque el instructor del cuchillo dijo que la prueba no es la fuerza de combate, sino la habilidad de supervivencia. No es difícil encontrar bestias mutantes en este desierto. Es raro encontrar bestias mutantes que se hayan colocado en el pedido. Esto requiere una habilidad integral en varios aspectos. Irrumpiendo en esta manada mutante solo, es necesario traer de vuelta un cadáver de bestia mutante, que definitivamente está más allá de su capacidad. Incluso el más fuerte de los cinco, Zenan, puede no ser capaz de hacerlo. No creo que todas las bestias mutantes aquí estén infestadas en grupos, no hay tiempo para ordenar. Guiyue fue despiadado, sabía su ventaja, y con su excelente poder espiritual, podía los rastros de los monstruos y las bestias se encontraron fuera del medidor, y no se atreverían a entrar en la manada, ni caerían fácilmente en el asedio de la manada. Guiyue no tenía la intención de usar el poder del pensamiento, aunque se dijo que con el impacto del poder del pensamiento, tratar con estas bestias mutantes avanzadas será mucho más simple, incluso si ingresas al rebaño, puedes retirarte. Pero el pensamiento mental es su mayor carta. A menos que sea vida o muerte, no tiene la intención de exponerlo. Afilar sus propias artes marciales con la ayuda de bestias mutantes también es uno de sus propósitos. Poco a poco se hizo ruidoso en el bosque, el rugido de la bestia mutante, el chillido y el sonido de las armas rompiéndose, débilmente audible. Guiyue miró a su alrededor y miró el sonido con preocupación, escuchando la dirección del sonido, era el lugar donde vio a la docena de lobos antes. Obviamente, no sé qué tipo de persona ha comenzado con los lobos. No importa quién sea, espero que pueda escapar sin problemas. Guiyue movió los labios y rezó en silencio, pero no dudó en ponerse de pie y corrió rápidamente en dirección al sonido. Por supuesto, no iba a salvar a la gente. Era sólo una prueba. Incluso si había algún peligro, naturalmente había personal militar responsable de observar y registrar. El rescate aún no era su turno. El bosque estaba turbulento, y una figura era tan rápida como un caballo, corriendo rápido por delante, y un grupo de lobos saltó como un salto, siguiendo al hombre con firmeza. Oye, no es nuestra clase. El hombre que huyó, a la edad de 15 o 16 años, con un traje duro, no era un traje de camuflaje militar, y obviamente también era la identidad de un estudiante. Sin embargo, ni los compañeros de clase de Guiyue, ni los terceros estudiantes de secundaria que había visto antes. Realmente no es lento. Aunque es perseguido por lobos, no parece estar muy nervioso y corre muy rápido, pero en realidad le da a la gente una sensación de caminar sin prisa. Son las habilidades físicas y las artes marciales de nuevo. Parece que ninguna práctica de habilidades físicas ya es el eslabón débil para mí ahora. Guiyue se lamentó de que, después de todo, su tiempo de ascenso era demasiado corto y no podía hacer todo. El seguimiento del grupo de lobos no es apresurado, sino una forma muy legal www.mtlnovel.com perseguir y bloquear, si hay espiritualidad. Unos cuantos lobos se extendieron y flanquearon al estudiante desde el costado. Buena oportunidad. Los ojos de Guiyue se iluminaron, y él persiguió en silencio detrás de los lobos, esperando que se extendiera su tiempo. Ya sabes, los forajidos de los lobos son, naturalmente, una buena manera de contener a sus presas, pero si hay uno más, o unas pocas tetas amarillas, la situación es diferente. Así es, solo unos pocos pinzones amarillos. Guiyue descubrió que no solo era él quien estaba rastreando detrás de los lobos, sino también dos estudiantes que tenían la misma idea que ellos, y miraban en silencio a los lobos dispersos. Muchachos, parece que hay muchos estudiantes enviados aquí para el bautismo real. Estos dos están realmente en diferentes escuelas. ¿Es cierto que hay un equipo real en la escuela secundaria de la ciudad de Yuehua? No puedo sorprenderme con la identidad de las otras personas. Guiyue miró a los dos extraños estudiantes. Los tres asintieron tácitamente y eligieron objetivos diferentes. El lobo-lobo seleccionado por Guiyue se encuentra en el lado izquierdo de la manada de lobos, el lobo más cercano está a menos de 100 metros del objetivo. A la velocidad de los lobos, solo lleva unos segundos perseguirlos, y a una distancia un poco más larga, hay más lobos. Si no quieres estar rodeado de lobos, Guiyue matará a los lobos solos en unos segundos. De lo contrario, incluso si otras personas atraen la atención de los lobos, inevitablemente caerá en el asedio de los lobos. Es concebible que en ese caso nunca sería maravilloso a menos que liberara su energía mental. Sin duda, esto es muy arriesgado, pero Guiyue sabe que si quiere pasar la prueba, este riesgo debe ser asumido por él mismo. Perdiendo esta oportunidad, quien sabe cuándo aún pueden enfrentar la traición mutante-mutante. Si incluso esta prueba no puede pasar, entonces su propio plan para mejorar rápidamente su cultivo con la ayuda de monstruos salvajes estará completamente en bancarrota. Sin duda, esto es muy arriesgado, pero Guiyue sabe que si quiere pasar la prueba, este riesgo debe ser asumido por él mismo. Perdiendo esta oportunidad, quien sabe cuándo aún pueden enfrentar la traición mutante-mutante. Si incluso esta prueba no puede pasar, entonces su propio plan para mejorar rápidamente su cultivo con la ayuda de monstruos salvajes estará completamente en bancarrota. Usando la fuerza espiritual para converger su aliento vital al extremo, Guiyue apuntó a la posición, salió corriendo de la espina diagonal y corrió hacia los lobos objetivo. En mi mente, información intermitente sobre lobos. Los lobos, las bestias mutantes avanzadas, los colmillos largos, las garras afiladas, pueden rasgar fácilmente el cuerpo de la presa, muy afilado. La cola de hierro con cabeza de cobre, extremadamente difícil de tratar y muy buena para la caza cooperativa, un pequeño grupo de lobos asedían, incluso el monstruo oficial es difícil de retirar. Estaba cerca de una distancia de 100 metros. El lobo salvaje se congeló de repente abruptamente. Un rugido bajo en su boca se dio la vuelta y corrió directamente hacia Guiyue. Obviamente, descubrió el rastro de Guiyue. Si quería ocultar los ojos y los oídos de la bestia mutante en la jungla, originalmente era algo muy difícil. Guiyue pudo ocultar los rastros porque había estado disminuyendo la velocidad y convergiendo la respiración, pero ahora la respiración está expuesta. ¡Qué terrible bestia! El corazón de Guiyue es impresionante, el ataque de los lobos es equivalente a cortar la distancia entre ellos, lo que naturalmente es algo bueno. Sin embargo, con el rugido bajo, los tres lobos en el vecindario parecieron recibir el aviso, y se giraron al mismo tiempo, rodeando a Guiyue. En el desierto, los humanos cazan monstruos y monstruos, y los monstruos también cazan humanos. Ciertamente considero al lobo como una presa, pero a los ojos del lobo, no soy una buena presa. Al final, cualquiera que nazca y muera, puede ser depende de mi hablar. Un destello de iluminación brilló en mi corazón, la velocidad de Guiyue no disminuyó sino que aumentó, y lo saludó ferozmente. Una persona y un lobo se acercaron gradualmente. En este momento, Guiyue podía ver claramente la forma de los lobos. Su vello corporal es como una espina con una raíz, y mide un metro y medio de alto. Dos colmillos gruesos en la boca reflejan la luz fría del sol, reflejando un rastro de sangre roja oscura. La boca está ligeramente abierta, con saliva amarilla, y se puede ver carne roja como la sangre entre los dientes. Los lobos miraron a los seres humanos que se acercaban frente a ellos y emitieron un rugido bajo en sus bocas. Las esbeltas y poderosas cuatro garras pisotearon el suelo violentamente, con una figura feroz de un metro y cinco pies de altura. Cuando el mismo rayo brilló ferozmente hacia Guiyue, dos colmillos estrechos, como dos cimitarras afiladas, se alzaron primero. Este impulso loco y feroz es simplemente aterrador, y tiene un impulso pretencioso. Pero este tipo de poder no es nada para Guiyue, quien ha decapitado a varias bestias mutantes. Aunque la velocidad de los lobos es rápida, es como la reproducción en cámara lenta en sus ojos. El ángulo, la orientación y todos los detalles se pueden comprender claramente. Cuando corrió hacia el frente, esquivó rápidamente y se dirigió al halcón. El lado del lobo. El lobo que fue arrojado al cielo fue demasiado tarde para detenerse, y la luz fría brilló en los ojos de Guiyue, el cuchillo de guerra de sombra de sangre que ya había sido enfundado se balanceaba como un rayo, y él cortó severamente la cabeza del lobo. ¡Puf! Cuando llegó el sonido de derrotar el cuero, el lobo aulló, el cuello estaba rojo y se veía claramente una cicatriz. Siguió corriendo bajo sus pies, y su cuerpo apresurado aceleró hacia adelante, y salió más de diez metros antes de detenerse y darse la vuelta. Sus ojos mirando a Guiyue estaban ensangrentados. Un cuello rígido. El corazón de Guiyue era impresionante, y la espada de guerra de sombra de sangre era muy valiosa. También tenía grandes esperanzas, pero con toda su fuerza, el lobo estaba herido y no muerto. La fuerza de sus huesos era realmente impactante. La conmoción fue solo un momento, y la situación era urgente. Si los lobos no podían ser cortados en el menor tiempo, esperando que otros lobos se bloqueen, era su turno de huir desesperadamente. Así que no hubo pausa a sus pies. Respiró hondo y comenzó bruscamente. La espada afilada trajo una luz sombría y rodó hacia los lobos heridos. ¡Oh! Wolf miró hacia el cielo y aulló. Después de ser herido, su impetu feroz aumentó sin disminuir, pero sus cuatro pezuñas eran más ligeras, pero su enorme cuerpo era tan ligero como un fantasma, y se precipitó frente a la luz de la espada de Guille. ¡Dang dang dang dang! El sonido de la sinfonía de oro y hierro es interminable, las chispas salpican y los colmillos de los lobos son tan fuertes como el cuchillo de guerra de la sombra de sangre en la palma de la antigua Yue. El grado de incandescencia. ¡Wow! Finalmente, el cuchillo brilló, la figura de Guille estaba medio arrodillada en el suelo, un rasguño estrecho era claramente visible en su hombro, y la sangre manchó inmediatamente la mitad de su cuerpo. En su palma, un rastro de sangre era visible en el cuchillo de guerra de la sombra de sangre. La figura de los lobos golpeó el tronco del árbol y cayó pesadamente. Debajo de él, las manchas de sangre de Jin Hong se infiltraron rápidamente, y luchó débilmente en el suelo, y el aliento de vida disminuyó rápidamente. ¡Oh oh oh! Guille estaba sin aliento. Aunque la confrontación con el lobo lobo fue solo un breve momento, fue una verdadera batalla de vida o muerte. La tensión de la vida y la muerte colgando en la línea del frente hizo temblar cada célula en él. Sube a la cima. ¡Genial! Este sentimiento era demasiado emocionante y estaba profundamente intoxicado. El método de guerra de sangre parecía tener una ligera mejoría. Los lobos se rompieron el estómago. Según el plan, lo que debería hacer ahora es agarrar el cadáver del lobo y regresar a la plaza del pueblo con la mayor velocidad para completar la prueba del instructor del cuchillo. No debe haber vacilación ni pausa. Porque, los tres lobos lo alcanzaron, el más cercano está a menos de 30 metros de él. Sin embargo, de repente tuvo una figura, y una sonrisa irónica apareció en su rostro. La gran succión en el espacio espiritual llegó como se esperaba. El alma de la bestia del lobo acaba de emerger y ha sido tragada al espacio espiritual, y luego analizada rápidamente. Se trata de energía espiritual, pero siento que la segunda estrella rúnica en el espacio espiritual es más brillante y no ha cambiado mucho. Sin embargo, la energía primaria pura que fue excluida del espacio espiritual estaba empujando su práctica de cultivo para mejorar rápidamente, acercándose a la práctica de cultivo perfecto de seis niveles del cuerpo, y comenzó un avance loco. El cuello de botella del séptimo nivel de entrenamiento físico se rompió rígidamente y una especie de temblor que se originó en la línea de sangre hizo que la figura de Gullu se estancara. Cada gota de sangre parece animar, y han estado hambrientos durante mucho tiempo, tragando locamente la energía pura que fluye. En la percepción espiritual, con el análisis de la energía del alma de la bestia, el color de la sangre se vuelve más vívido, el latido del corazón se vuelve más tranquilo y poderoso, y un sentimiento fuerte emerge espontáneamente. Finalmente, finalmente avancé al reino de refinación de sangre. Gullu suspiró cómodamente, refinando el cuerpo al nivel 7, este tipo de práctica sigue siendo sólo el nivel ordinario en la clase de élite, realmente no vale la pena mencionarlo. Sin embargo, Gullu sabía que su fuerza se había duplicado, y al escuchar el flujo de sangre en los vasos sanguíneos, se sentía tan espeso y largo, y parecía contener vitalidad infinita. Ahora, puede derrotar fácilmente a su yo anterior, independientemente de su fuerza o velocidad, incluso la capacidad de reacción nerviosa, etc., son demasiado poderosas. Además, al mirar la cicatriz en su hombro, pensó en ello, y el flujo sanguíneo se ralentizó de repente. Parecía tener la capacidad de controlar el flujo sanguíneo. ¡Oh! Un momento de retraso, pero Gullu perdió la oportunidad de escapar antes de que varios lobos fueran rodeados, acompañados por un aullido, los lobos más cercanos volaron uno por uno, dos colmillos manchados de sangre. Perforado ferozmente. Si fue antes, Gullu tuvo que evadir por completo, después de todo, todavía había una gran brecha entre él y el lobo en la fuerza. Pero en este momento, impulsado por un impulso inexplicable, su cuchillo de guerra sombra de sangre se encontró de repente, con la intención de bloquear directamente el loco impacto del lobo-lobo. Sonó una voz incómoda y aguda, los pies de Gullu se hundieron y se hundió en el suelo. El lobo empujó a toda la persona, y se arrojaron dos huellas profundas en el suelo, a tres o cuatro metros de distancia. Sin embargo, la locura de los lobos finalmente fue bloqueada por él. ¡Genial! La boca del tigre de Gullu está entumecida, y todos los músculos de su cuerpo están fuertemente apretados. Obviamente, una resistencia tan fuerte al impacto del lobo no es una buena elección, y también pagó un alto precio. Sin embargo, lo bloqueó después de todo. Después de avanzar al séptimo nivel de refinamiento del cuerpo, el poder de Gullu avanza a pasos agigantados. Aunque se dice que el lobo es una bestia mutante de alto nivel, y su calidad física es incluso más alta que la del guerrero humano del noveno nivel de refinamiento físico, pero no es un tipo de fuerza. Se mantuvo firme, Gullu dejó la montaña rápidamente, aturdido, agarró los colmillos de los lobos y lo arrojó al costado del árbol. ¿Dónde querían los lobos que tuviera este truco? Los colmillos son sin duda el arma más poderosa en su cuerpo, pero realmente quieren ser atrapados, también es incapaz de moverse, y de repente fue arrojado mareado y girado. Gullu agitó su espada, y quería perseguirla, aprovechando la situación para herirlo gravemente o incluso matarlo directamente, pero el viento volvió a sonar y otros lobos se apresuraron. Esta vez, su sangre no se calmó y no se atrevió a bloquearla más. Solo pudo tomar un físico, saltó rápidamente a un lado y lo dejó ir de lado. Después de un largo salto, intenté perseguirlo después de perder mi oportunidad. Gullu barrió la espada y se reagrupó, pero su expresión se condensó. Después de un momento de retraso, los lobos lo atraparon. Los tres lobos se dividieron en tres direcciones. Rodéalo. Vamos. Respirando profundamente, el plan no es tan rápido como el cambio. Si lo fue antes, el asedio de los tres lobos es desesperado, e incluso puede arruinar directamente su viaje de combate real, pero ahora, realmente quiere ver y ver. Los lobos de los monstruos tienen miedo. La guerra comenzó en un instante, y el lobo no entendió qué es el aliento cortés y sangriento, lo suficiente como para estimular su ferocidad. En el grito de los lamentos. Los dos lobos a izquierda y derecha, colmillos afilados como un machete, recogidos ferozmente hacia la antigua. Gullu blandeó la espada de sangre y lo saludó sin rendirse. Una persona y tres lobos pelean juntos al instante. Esta acción, Gullu, e inmediatamente encontró a los lobos de los lobos, lobos solteros, no es difícil de tratar, es mucho más fácil ser decapitado. Pero con sólo dos extremos más, e inmediatamente descubrió que su presión era aún mayor que antes, cuando luchaba con la vida del lobo. Sepan que en virtud del poder mental como un tramposo, el asedio ordinario realmente no tiene mucho sentido para él. En el momento de la evaluación en la clase de colocación, tres guerreros virtuales, o dos guerreros virtuales, no lo afectaron tanto como a otros estudiantes. Sin embargo, ahora descubrió que la letalidad de los tres lobos simplemente está aumentando geométricamente. Los tres lobos unieron fuerzas, y el ataque fue uno tras otro, sin cesar, tuvo una sensación abrumadora. Por un tiempo, incluso si su fuerza aumentaba enormemente, no pudo evitar caer en una dura lucha. Luchando contra el lobo, ni siquiera encontró que dos figuras se escondían en el docel, a menos de doscientos metros detrás de él, como los ojos de una águila, que seguía mirando. Todavía es demasiado joven. Es muy bueno poder aprovechar la oportunidad de luchar contra los lobos solteros. Este es un momento de vacilación, pero fue un error fatal cometido por él y estaba rodeado de lobos. Ahora. Dicho con pesar, la prueba que hizo parecía simple, pero en realidad nunca fue fácil. Aunque fue difícil cazar bestias mutantes, fue realmente difícil traer el cadáver de la bestia mutante a la ciudad. Debido al aliento sangriento, es fácil atraer grupos de bestias mutantes. Si los soldados cercanos ya han sido limpiados por los soldados, incluso los monstruos oficiales se sentirán atraídos. Cuanto más largo sea el tiempo antiguo, menor será la posibilidad de quitar los cuerpos de los lobos. El asedio de los tres lobos sigue siendo muy peligroso, pero si hay más bestias mutantes, la situación será aún más crítica. Lo único bueno es que ahora sólo está en la etapa de prueba, de lo contrario, el precio puede ser su vida. Pensando en la prueba, el cuchillo sólo puede suspirar. Guille es sólo un estudiante, no un soldado formal. De lo contrario, primero habrá un maestro en el ejército para limpiar al monstruo, y luego habrá instructores detrás de él. Después de todo, no son soldados regulares. La educación que reciben es diferente entre sí. Es inevitable que tengan algunas deficiencias en el manejo. Escarfa se negó con la cabeza. Aunque ha prestado atención a Guille desde la evaluación de la clase, pero si realmente no se desempeña bien, él también será cepillado completamente. Aunque el ejército es rico en recursos, es imposible desperdiciar recursos en todos. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con la selección de cada persona. Los cinco estudiantes traídos por el instructor son realmente muy buenos. Con su fuerza, incluso si son un grupo de bestias mutantes intermedias, deberían ser capaces de lidiar con eso, pero si, como este antiguo yue, eligen directamente a la bestia mutante avanzada, entonces tal vez existe la posibilidad de ser ignorado. Esta es también su propia decisión. En el desierto, cada decisión es una cuestión de vida o muerte. Una vez que la decisión es incorrecta, no hay posibilidad de arrepentirse. Entonces, ¿cuál es el resultado? Solo tenemos que esperar y ver. Los dos no tienen intención de disparar por el momento. En la situación actual, la lesión de Guille es inevitable, pero en realidad no es una situación desesperada. Pero una vez que otros lobos se unen, o aparece otra manada mutante, puede ser hora de que salven a las personas. Las palabras lo dicen, pero, ¿crees que hay un problema con su comportamiento de cultivación? La cara cicatrizada de repente parecía extraña. Aunque tenían una visión única, pero estaban separados por unos cientos de metros, era imposible ver a través del comportamiento reparador de Guille de un vistazo, lo vio con fuerza contra el impacto de los lobos, agarró sus colmillos y despiadadamente cuando se cayó, solo pensó que el nivel del yin yuan hue que estaba practicando no era abajo, y su fuerza era increíble. Sin embargo, cuando Guille estalló repentinamente, como si el estilo de golpe real obligara a los lobos a sufrir un ataque repentino, de repente enderezaron sus ojos. Puño en el viento, esta es definitivamente la práctica del reino de refinación de sangre. ¿Es cierto que este niño está oculto? Xiao Dao estaba aturdido. Hizo doble clic en el reloj en su mano y llamó a la información de Guille. Mirando el cultivo como un elemento, el sexto nivel de refinamiento es impresionante. ¿Es realmente un gran avance en la batalla? Resultó que esto fue en realidad un avance de un pequeño cuello de botella y avanzó al reino de refinación de sangre. Scarface dijo con alivio. Desde el reino de refinación de huesos hasta el reino de refinación de sangre, aunque fue solo un pequeño cuello de botella, originalmente fue capaz de condensarse el comienzo de la línea de sangre. En ese momento, debe estar lleno de sangre hirviendo en su cuerpo, refrescante y anormal, y no es sorprendente que se haya congelado de repente. Si no puedes pasar la prueba por esto, dices que no tiene suerte. Xiao Dao Renjun no pudo evitar reírse. Eso puede no ser necesario. En el sexto nivel de entrenamiento físico, pudo matar a los lobos. Ahora la base de cultivo se ha incrementado enormemente. El asedio de los lobos de tres cabezas, me temo que todavía no puedo atraparlo, tal vez tenga la oportunidad de salir. Entre los dos hablando y riendo, vieron que la situación en el campo cambiaba de nuevo. Después del pánico inicial, Guille descubrió gradualmente las rutinas de varios lobos, y también se familiarizó con su fuerza explosiva. En este momento, su espada se estaba volviendo cada vez más rápido, y fue cortado en el cuerpo de los lobos. La piel del lobo es dura y sus huesos son más fuertes que el acero. No hay verdadera bendición. Incluso si es un cuchillo de guerra de sombra de sangre de un millón de dólares, es imposible dañarlo fácilmente. Además, bajo el asedio de los tres lobos, Guille simplemente no entendió el punto clave del oponente y tuvo la oportunidad de realizar un ataque fatal. Si es solo la posición de la cabeza o las garras, solo puede dejar una pequeña marca sangrienta e incluso apenas doler. Originalmente en el costado de la cara cicatrizada y los ojos del cuchillo, el ataque de Guille fue solo en vano. Sin embargo, pronto descubrieron que el cuchillo de Guille era preciso, y cada cuchillo apuntaba a la misma posición de los lobos. Es curioso que los tres lobos tengan diferentes partes de ataque, uno en la frente, uno en la garra y uno en el hombro. Diferentes partes, diferentes lobos, era preciso cada vez que golpeaba, no había una ligera desviación. Esto es realmente una cosa inimaginable. Después de todo, los tres lobos siempre están atacando, y sus posiciones, posturas y movimientos cambian constantemente, pero pueden ser cortados por la espada antigua, pero la posición media de la espada de varios lobos es no hay una ligera diferencia. Parece que se topan voluntariamente con ellos. Rao es una cara cicatrizada y un cuchillo reparado en profundidad, y no puede evitar suspirar al ver esta escena. Por supuesto, no es que su manejo de la espada no sea tan bueno como el de Guille. Con su fuerza, las bestias mutantes serán aniquiladas de forma natural, pero deben asegurarse de que cada cuchillo apunte a la misma posición bajo el asedio. No se atreven a decir que pueden hacerlo. No es sólo un método simple de una sola vez, no es sólo una buena vista, es una sorprendente previsibilidad. Todos los movimientos están bajo control. Tales oponentes realmente se sienten horrorizados cuando piensan en ello. Este niño es realmente un poco extraño. Parece que el lobo de tres cabezas ya no puede retenerlo. El cuchillo tiene un aspecto extraño, y la escena frente a él es realmente un poco increíble. También está realmente interesado en Guille. Hablando de esto, Guille realmente tiene algunas situaciones increíbles. Tal vez, si los entrena bien, podría convertirse en un hombre fuerte, dijo Scarface con seriedad. Hay muchos talentos con potencial, pero si pueden convertirse en talentos o no, no importa quién lo diga. Después de todo, depende de las posibilidades de cada persona. Después de las batallas sangrientas, los que aún pueden vivir son los fuertes, pero los que murieron son mártires solamente. Nada dijo en la boca del cuchillo, pero sus ojos comenzaron a brillar. Todos son soldados endurecidos por la batalla, y su cruel experiencia les da la experiencia y la experiencia que la gente común no puede igualar. Lo que se puede ver en las batallas de Guille es, naturalmente, mucho más que la persona promedio. Cerca de la capacidad de percibir los movimientos del oponente. Esta es una manifestación extraordinaria de la fuerza mental. El repentino aumento de Guille debería haber experimentado un repentino cambio de espíritu. Cultívelo bien, tal vez todavía tenga la capacidad de despertar para convertirse en una persona capaz. De esta manera definitivamente vale la pena entrenar los talentos. El prejuicio es ciertamente un aspecto, pero sus habilidades en artes marciales también son muy buenas. Este método de guerra de sangre solo se ha usado durante un mes, y ya está cerca de Dachen. Esta percepción también es muy buena. Sí, si es solo un lobo, es posible que no pueda soportarlo por mucho tiempo bajo su espada. Este lobo es en última instancia solo una bestia mutante de alto nivel ordinaria, y todavía es más débil contra él. Desafortunadamente, las bestias mutantes son muy astutas y fáciles de derrotar, pero es difícil matarlas. Se estima que estos tres lobos no tardarán mucho en escapar. Los tres lobos lo disminuyeron gradualmente y, en la misma posición, podrían ser inofensivos con un cuchillo y dos cuchillos, pero si los golpeaban con mayor frecuencia, ni siquiera la cabeza y las garras más duras podían comerse. Gradualmente, las heridas en ellos se hicieron cada vez más profundas, y un profundo lamento. www.mtlnovel.com vino de ellos uno tras otro. Guillo estaba más emocionado durante la guerra de Vietnam. Cuando se familiarizó con su propia fuerza y velocidad, el poder del método de guerra de sangre realmente comenzó a mostrarse. Cuanto más sencillo y sencillo sea el movimiento, más rápida será la velocidad, y es perfecto para enfrentar el asedio. Predecir la ofensiva del lobo sin duda lo hace invencible. La sutileza de la espada sangrienta es la clave para vencer verdaderamente al enemigo. Al continuar, es probable que los tres lobos sigan los pasos de sus compañeros anteriores y se conviertan en el botín de Guillo. De repente, Guillo se cubrió con el cabello frío y un rastro de sudor frío apareció en silencio en su frente. En el rango de percepción espiritual, casi diez lobos aparecieron en silencio. No sé cuándo los lobos que habían perseguido locamente a otro estudiante ya habían centrado su atención en él, y se estaban acercando rápidamente. Si esto está rodeado de lobos, incluso si Guillo ahora está en plena guerra y lleno de ímpetu, nunca se atreverá a decir que tiene la seguridad de retirarse. Ha experimentado las tácticas de asedio del lobo y tiene una comprensión tácita de la cooperación de los tres guerreros. Si el número se amplía varias veces, el poder debe duplicarse geométricamente, y entonces la mala suerte se convertirá en él. Corre. En un instante, su mente se determinó, la luz de la espada en la palma de Guillo se disparó, varias espadas seguidas, y los tres lobos fueron obligados a retroceder varios pasos. Luego, su cuerpo comenzó repentinamente, pero rápidamente voló. ¡Oh! Los tres lobos han perdido durante mucho tiempo su antiguo impulso brutal. Este impulso ha estado cambiando. Si Guillo se retiró ciegamente, los lobos presionaron naturalmente paso a paso, pero ahora los ataca activamente, pero los asusta. No pudo evitar darse la vuelta y escapar. Guillo sonrió, su cuerpo doblado, y rápidamente corrió hacia el lobo lobo que había decapitado, y lo puso sobre su hombro, pero siguió caminando bajo sus pies y huyó hacia la ciudad. Los lobos son enormes y pesan incluso más de 300 kilogramos, pero para los guerreros en el reino de refinación de sangre, ese peso todavía está dentro del límite de ser capaz de soportar. Aunque no hay una prueba, Guillo estima que su fuerza actual debería ser más de una tonelada, pero después de cargar al lobo, la velocidad aún se ve muy afectada. Detrás, los aullidos de los lobos son claramente audibles, y la figura marrón es tan rápida como un rayo, y persigue detrás de él. El lobo es un animal muy vengativo, e incluso los lobos que cambian la vida lo son aún más. Nunca son interminables. Incluso los tres lobos lobos que fueron heridos antes, están tratando de ponerse al día. Los lobos persiguen con demasiada fuerza, me temo que es difícil deshacerse de ellos. Guillo pronto descubrió que la situación no era buena. La velocidad de los lobos era en realidad más rápida que ellos mismos, a menos que renunciaran al cuerpo de los lobos sobre sus hombros. Si ingresas a la ciudad por tu cuenta, volverás a caer en los lobos. ¿Qué debo hacer? Guillo frunció el ceño y finalmente mató a los lobos, a solo medio paso de la finalización de la prueba, pero si no puede deshacerse de los lobos, entonces será derrotado. Ante más de una docena de lobos, realmente no tenía la mitad de confianza. Mientras corre, pensando en contramedidas, la percepción mental no se relaja por un momento, siempre prestando atención a los lobos detrás de él y al entorno circundante. El aire parecía ser normal, y en todas las direcciones, se podía sentir el sonido del crujido, y toda la madera estaba turbulenta. El rugido y el rugido de las bestias mutantes sin cesar, como la agitada superficie del lago, agitaban capas de olas. La lucha feroz suena sucesivamente, tomando su posición actual como el centro, dentro de un kilómetro, una batalla feroz estalló de repente. Guillo quedó atónito por un momento, y de repente se dio cuenta de que ninguno de estos estudiantes era realmente eficiente en combustible. Ahora se estima que su posición cambió por completo con el estudiante que fue perseguido por el lobo antes. Mientras los lobos se rastreaban frenéticamente, había otros estudiantes que miraban a los lobos solos. El método que eligieron fue exactamente el mismo que antes. Mientras la llamada mantis religiosa atrapa las cigarras, el carduelis, entonces el antiguo Guillo sigue siendo el carduelis escondido detrás. Pero ahora que su identidad había cambiado, se había convertido en la cigarra que atrajo la atención de la mantis religiosa. Sin embargo, obviamente los lobos persiguen a sí mismos, pero ¿qué pasa con esas feroces batallas de todos lados? El cuerpo de Guillo estaba doblado, y corrió hacia la dirección más sorprendente del movimiento. Como es imposible entrar a la ciudad antes de que el lobo lo alcance, es mejor simplemente estropear la situación, y solo entonces puede pescar en el agua fangosa y salir del caos. Esa dirección es donde están los cerdos blindados. El movimiento es tan grande, obviamente, ese grupo de cerdos blindados también ha sido perturbado. La razón por la cual Guillo eligió esto es porque los cerdos blindados son muy poderosos, pero también porque no son bestias mutantes, que son conocidas por su velocidad. En comparación con los lobos, son mucho más fáciles de tratar. Date prisa, date prisa. Detrás de él, el aliento de los lobos se acerca cada vez más, y la distancia se hace cada vez más corta. Guillo está ansioso y respira hondo. También hizo todo lo posible bajo sus pies. Si vuelve a caer en la manada de lobos, es posible que pueda escapar, pero quiere llevarse el cuerpo de los lobos nuevamente, definitivamente es imposible. El viento ventoso se levantó repentinamente al frente, y la majestuosa figura del cerdo blindado era claramente visible. Estos monstruos de dos metros de altura, como el lobo, tienen al lobo feroz como un machete. Debido a que olían el aliento sangriento, se volvieron salvajes en el bosque, y los grandes árboles con cuencos gruesos se rompieron con sus cinturas, al igual que los tanques, y fueron asombrosos. ¡Ey! Guillo no estaba sorprendido, pero gritó, su cuerpo ligeramente en cuclillas, sus pies en cuclillas de repente, los cadáveres de lobos llevados sobre sus hombros volaron en el aire, pero fueron arrojados en alto, abarcando dos o treinta metros. La distancia cayó directamente sobre el tronco de un gran árbol rodeado de varias personas, y la sangre del lobo dispersa manchó el cerdo de armadura de hierro debajo de él. Al mismo tiempo, el cuerpo de Guillo cayó repentinamente, la parte superior de su cuerpo parecía estar rota y colapsó abruptamente, y no pudo escapar del ataque del lobo cayendo. Los lobos que se lanzaron al frente fueron perseguidos detrás de él. ¡Oh! Derribó al lobo vacío, que miró al cielo y aulló. La castración continuó. La descarga pasó al antiguo Yue y corrió derecho durante más de diez metros antes de detenerse. Guillo no dudó, lanzó el primer ataque de los lobos, de repente golpeó una carpa, su cuerpo saltó rápidamente, el cuchillo de guerra de la sombra de sangre fue cortado con un cuchillo, y los segundos lobos que siguieron fueron obligados a retroceder. Cuando intenté salir de nuevo, me encontré ya rodeado de lobos, había cuatro o cinco lobos detrás de mí, observando. La espada yacía sobre su pecho. Retrocedió lentamente hasta que apoyó la espalda contra el tronco de un gran árbol. Respiró hondo, un espíritu de lucha sin precedentes estalló en sus ojos y dijo a la ligera. ¡Vamos! Arrojó con éxito el cadáver de los lobos. Debido a su fuerza, ya no tuvo la oportunidad de deshacerse de los lobos, y ahora sólo puede luchar contra los árboles temporalmente. En este momento, la persecución más apretada frente a los lobos ya era el cerdo rampante. Después de ver la sangre, los cerdos vestidos de hierro, que se volvieron más violentos en sus acciones, no se detuvieron, sus gruesas extremidades pisotearon el suelo sin sentido, sus enormes cabezas se bajaron ligeramente y trajeron un viento apestoso y apestoso. Los lobos vinieron. ¡Bum! Las dos bestias colisionaron. Los lobos un poco más pequeños, como una pelota, fueron rebotados desde la distancia. Las manchas de sangre roja, la volea y la piel dura fueron destrozadas por los colmillos del cerdo de armadura de hierro. Sin embargo, el cerdo blindado no es muy bueno. Aunque el lobo no está dominado por la fuerza, después de todo, también es una bestia mutante de alto nivel. Bajo este impacto loco, el cerdo blindado también se hunde. El enorme cuerpo tiembla por un tiempo, y parece ser golpeado lo suficiente. ¡Aullido! Más cerdos blindados se apresuraron, y su objetivo eran bastantes lobos. Aunque estas bestias mutantes son más astutas y más difíciles que las bestias comunes, aún conservan los hábitos de las bestias. Y debido a que mutan genis inestables, tienden a ser más irritables y locos. Ante el impacto del cerdo blindado, los lobos retrocedieron uno tras otro, atreviéndose a no luchar de frente. Los dos grupos de bestias mutantes luchaban juntos al instante, y la escena se volvió más caótica y loca al instante. En este momento, Guiyue, respaldado por un gran árbol, no era mirado por el cerdo blindado. Este es uno de sus planes para irritar al cerdo blindado, por lo que eligió la posición con mucha inteligencia, solo para evitar la vista del cerdo blindado. Por supuesto, solo evitar la vista, de hecho, no puede garantizar su seguridad. En comparación con la vista, el sabor olfativo del cerdo de armadura de hierro es más agudo y puede oler el aliento sangriento a un kilómetro de distancia. Si no hay lobos, el cerdo blindado puede encontrar fácilmente a Guiyue y lanzar una feroz ofensiva contra él. Pero ahora, el lobo salvaje que ataca a Guiyue se ha convertido en su amuleto. Al violento cerdo blindado no le importa si es un humano o una bestia mutante frente a él. Su loco impacto, incluso los árboles que bloquean el camino serán destruidos sin dudarlo. No hace falta decir que es un lobo violento. El impacto de un cerdo blindado es como arar el suelo, empujar a los lobos hacia atrás. Guiyue sonrió, pateó sus pies, saltó tres metros y enganchó una rama en su mano izquierda. De pie firmemente en la rama. En este momento, los lobos que realmente lo miraban tenían sólo unas pocas cabezas, y todavía lo atrapaban. Este niño es inteligente, pero en realidad sabe cómo usar el poder del cerdo blindado para deshacerse de la persecución de los lobos. Parece que esta prueba no puede detenerlo. Desde lejos, la cara del cuchillo y la cicatriz que se había observado en secreto se miraron y sonrieron, y todos sintieron un pulgar en la cara de la otra parte. Después de todo, estas bestias mutantes fueron deliberadamente unidas, y hubo mucho conflicto entre ellas. Cada encuentro tenía que tener una pelea. Si se trata de un combate real, hay territorios entre monstruos y bestias. Medios similares pueden no ser efectivos. Está bien, hizo tanto alboroto, pero redujo en gran medida la dificultad de esta prueba. La feroz batalla entre los lobos y los cerdos con armadura de hierro, el resultado final es definitivamente ambas derrotas. Para entonces, definitivamente hay unas pocas bestias mutantes mutantes, cerca varios estudiantes tienen la oportunidad de hacer trucos. Esto es suerte. Los predecesores plantaron árboles y los descendientes aprovecharon la frescura. Como Guille puede usar la atracción de otros estudiantes www.mtlnovel.com para matar al lobo lobo, otras personas pueden usar naturalmente el caos que él creó. Complete esta evaluación. Vamos. Este niño tiene estos medios, ya no necesita seguir, vamos a ver el desempeño de los otros cuatro. En una conversación suave, los dos volaron y las ramas de la vivienda original estaban inmóviles, como si nunca hubiera aparecido nadie. Lucha. Es mejor pelear un poco más violentamente. En ese momento, tal vez aún pueda pescar en aguas turbias y ganar algunas bestias más, y lo arreglaré aún más. Con éxito se libró de la persecución del lobo, Guille ocultó silenciosamente su cuerpo, pero no se fue. El cultivo es para promoción, él también tiene una mayor necesidad de espíritus de bestias. Si existe la posibilidad de cosechar los espíritus de bestias mutantes avanzadas, naturalmente no se puede perder. U. Mientras esperaba una buena oportunidad para esperar la reunión del teléfono móvil nuevamente, de repente, sus ojos se entrecerraron, y una figura saltando como un mono en una rama apareció a la vista. ¿Quiere llevarse el cadáver del lobo? Hay estudiantes cerca. Esto no es una cosa rara. Guille se dio cuenta tan pronto como el combate cuerpo a cuerpo aumentó, un estudiante tras otro se tocó en silencio. En unos pocos cientos de metros, cinco o seis personas se han escondido. Un poco más lejos, los estudiantes se acercan. Indudablemente, estos estudiantes también aceptaron la tarea de prueba, esperando la buena oportunidad, el objetivo son los lobos feroces y los cerdos blindados. Pero el objetivo del estudiante era hacer que Guille frunciera el ceño. Fue directo al cadáver de los lobos que Guille arrojó al árbol. ¿Qué es esto? No quieres obtener nada por nada. Aunque se dice que matar a los lobos, incluso el cerdo blindado Guille tiene mucha confianza, no significa que tenga la intención de renunciar a los cadáveres de lobos anteriores. Por el contrario, esta pelea el lobo que lo mató fue el botín que estaba a punto de entregar, no se lo dio a nadie. Un poco al pie, la figura de Guille era como una bala de cañón, y cayó a otro gran árbol, y luego saltó de nuevo. Dos de ellos aterrizaron al lado del cadáver de los lobos. El estudiante era delgado y largo, con una cara larga y estrecha, y un camuflaje verde oscuro. A primera vista, era similar al uniforme militar del instructor de cuchillos, pero sin el rango y la insignia, era solo un uniforme de combate falso. En su pecho, con una insignia, pero sin el logotipo de la escuela, Guille se sorprendió al encontrar eso en la insignia negra, en realidad del logotipo de un Terunión. Por favor, hágamelo saber. La persona hizo una pausa y habló tranquilamente, el tono era bastante amable. Esta es mi presa. Guille frunció el ceño ligeramente, pensando que después de aparecer, podría ser que se retirara de las dificultades, pero no quería que la otra parte hiciera la vista gorda. Como puedes matar a uno, entonces es suficiente matar a uno más. La persona se encontró con una sonrisa y su rostro era amable. Dado que arrojaste el cadáver de este lobo, no estás interesado en recogerlo de nuevo. También podría encargarme de ti. Lo siento, quiero decir, esta es la prueba de que he completado la prueba, así que es imposible para ti. Guille se frotó la frente y dijo con calma. La prueba del instructor fue solo para recuperar el cadáver de una bestia mutante, pero no decía que debía ser asesinado por uno mismo. El cadáver de este lobo puede ser enviado por cualquiera que lo tome. No es sorprendente que atraiga codicia. Eso es realmente una lástima. La persona extendió la mano, suspiró decepcionada, se dio la vuelta y pareció irse. Guille se encogió de hombros, y la otra persona tenía una cara sonriente de principio a fin, lo que le dio un inexplicable sentimiento de culpa, como si hubiera agarrado a la presa de la otra parte. Inmediatamente, de repente sintió frío, su cabello se puso de pie de repente y surgió una profunda sensación de crisis. No es bueno. Una espada de luz, tan rápida como un rayo, brillaba repentinamente en sus dedos en el momento en que la persona se dio la vuelta, y en un abrir y cerrar de ojos, había alcanzado a Guille. El estudiante sonriente recibió un disparo sin previo aviso. Guille era insensible y su percepción mental había alcanzado un nivel muy agudo. Las bestias mutantes ocultas a menos de 100 metros apenas podían escapar de su percepción, y los malos pensamientos de los demás también se podían notar, pero este hombre estaba atacando. Antes, no había revelación de malicia, lo que lo hacía difícil de detectar. Además, el disparo del oponente fue bastante extraordinario, la luz de la espada era hermosa, al igual que los fuegos artificiales que estallaron repentinamente, y los ojos de Guille estuvieron cegados por un tiempo. Si la gente común cambia, me temo que ni siquiera se puede ver claramente el número de luces de la espada. En el momento crítico, el cuerpo de Guille cayó repentinamente, la rama bajo su pie se rompió repentinamente, y toda la persona cayó repentinamente, como una piedra, y cayó. Obviamente, este movimiento no está más allá de las expectativas de la otra parte. Cuando llegó la persona, ya había calculado que Guille no tenía espacio para la evasión, y su propósito de este golpe era bueno, pero era solo para empujar a Guille. Retiro también logra el mismo objetivo. Rió a carcajadas, la hermosa luz de la espada de repente convergió, y se balanceó hacia el cuerpo de los lobos que colgaban de las ramas. Después de que Guille se mantuvo firme debajo del árbol y se reagrupó, estaba seguro de que se había ido, y con la torpe velocidad de Guille, incluso con el cuerpo del lobo, estaba seguro de que no lo alcanzaría. Estás demasiado orgulloso. Las palabras de Guille de repente sonaron en sus oídos, y luego se horrorizó al descubrir que el cuerpo del lobo de repente voló como un caparazón, golpeándolo fuertemente. Estaba orgulloso de su éxito de cálculo, y no esperaba tal cambio en absoluto. No pudo evadirlo por un tiempo, y el cadáver de los lobos con cientos de kilogramos se estrelló en sus brazos. La brillante sonrisa finalmente se solidificó en este momento, y el chico delgado consiguió su deseo, y finalmente atrapó el cadáver del lobo, pero el enorme poder contenido en el cadáver lo hizo gritar, apresurarse contra la sangre, y su rostro se puso pálido al instante. E inmediatamente, e inmediatamente detrás de Guille, también cayó del árbol. Resultó que cuando Guille cayó del árbol, de repente rompió la rama donde estaba el cuerpo de los lobos, y luego invirtió la hoja. La hoja gruesa fue golpeada con fuerza sobre el cuerpo, como golpear una pelota de béisbol, matándolo golpeó ferozmente la mosca, golpeó al chico delgado y golpeó el pasado. Las dos personas que cayeron del árbol alertaron instantáneamente a las bestias mutantes que luchaban ferozmente. En un instante, los tres lobos cercanos y los cuatro cerdos blindados entregaron a sus oponentes al unísono, y los mataron hacia ellos. Es desafortunado. El chico delgado parecía miserable, pero habitualmente colgaba una sonrisa, pero el movimiento en su mano no era lento, la luz de la espada brillaba, como la pequeña estrella fría, atacando a las bestias mutantes. Guille no dudó, el método de la guerra de sangre comenzó de repente, y la guerra de la sombra de sangre llegó a los lobos con un viento rugiente. Quizás debido al cadáver de los lobos, sólo uno de los tres lobos miraba a Guille, y había dos cerdos blindados, que tampoco estaban dispuestos a estar solos y se apresuraron hacia él. Comparado con esto, sólo el joven delgado que cayó por un momento, el ataque encontrado fue mucho más difícil. Dos cerdos blindados y dos lobos lobos se precipitaron hacia él. En un instante, la batalla entre los dos se acercaba al calor ardiente. El cerdo blindado gritó y destrozó su corazón. La delgada espada del joven muchacho estaba fría y fría. En realidad movió los ojos del cerdo blindado. Sus ojos estaban cegados por eso. Aunque está en una feroz batalla, Guille sigue prestando atención a la locura del chico delgado. Los lobos y los cerdos con armadura todavía están luchando duro, y naturalmente es imposible trabajar juntos. Parece que hay una bestia mutante avanzada adicional, pero Guille está más relajado para tratar. Al ver la habilidad con la espada precisa del oponente, no pudo evitar asustar. Si no pudiste esquivarlo, sólo toma nota y la persiana será reemplazada por ti mismo. En retrospectiva, Jiang Wang Sensen había estado constantemente oprimiendo sus ojos, claramente yendo a sus ojos. Horrible chico. Guille estaba más preocupado, y el joven delgado no sabía qué estudiante de la escuela. La capacidad de esconder un cuchillo en esta sonrisa era la más aterradora. Pensando de esta manera, Guille fue odiado en secreto. Era como esperar una buena oportunidad para encontrar la oportunidad de seguir cazando bestias mutantes. Ahora su cuerpo está expuesto, pero ha caído en el asedio de bestias mutantes. El tiempo se ha retrasado. La bestia se une al asedio. El plan original había terminado, y todo lo que podía hacer ahora era salir lo antes posible y tomar el cadáver de los lobos para presentar la tarea. En cuanto a la caza de bestias mutantes, si quieres venir a esta ciudad de primera línea, debería haber más oportunidades, pero no debes tener prisa. Pensando así, Guille se sintió reacio y cepilló algunos cuchillos para obligar a los lobos a retroceder. Las tres bestias mutantes unieron fuerzas, aunque quería matar, fue difícil, pero en la situación, tomó la iniciativa. Aunque el cerdo blindado tiene una fuerza increíble y una piel gruesa, es extremadamente difícil de matar, pero después de todo, su cuerpo es demasiado torpe e incómodo para tirar y girar, y no lo amenaza demasiado. Por otro lado, aunque el joven delgado apuñaló los ojos de los cerdos blindados, los irritó con locura, golpeó los árboles circundantes, pero no pudieron evitar que las defensas de estos cerdos blindados fueran demasiado fuertes. También es difícil ser decapitado. Lo que lo deprimió aún más fue que estos cerdos con armadura de hierro lo miraban completamente bajo la herida. Junto con el ágil lobo, bajo el violento ataque, no tuvo tiempo de quitarle el cadáver. Solo pudo ver a Guille Shiran retirarse con fuerza de la bestia mutante, y luego llevó el cadáver del lobo, que se retiró y se dirigió hacia el pequeño el pueblo se escapó. Maldición, escoria de la séptima escuela secundaria, no me digas quién eres, de lo contrario, definitivamente haré que pagues. El joven delgado era implacable. Solo quería ahorrar algo de energía, pero no quería dejarse caer en eso. El asedio de la bestia mutante puede describirse como robar el pollo sin matar el arroz. Tiene una sombra en forma de corazón, por supuesto, no considerará sus propios problemas, pero odia a Guille por completo. Por las frías palabras del chico delgado, Guille se burló de él. Lo que temía era la capacidad de ocultar el cuchillo en su sonrisa, pero si comenzó, no le prestó mucha atención. A partir de la observación de ahora, también sabe que esta joven esgrima es ciertamente excelente, pero el poder solo puede considerarse como promedio. Mientras estés preparado y mentalmente consciente, puedes ser considerado invencible, pero no tienes que preocuparte demasiado por eso. El camino de regreso a la ciudad de los dientes de sangre no está muy lejos, pero Guille nunca ha estado tranquilo en el camino. Hay infinitas variaciones de bestias, así como los lobos que siempre lo persiguen, lo que también lo hace casi hacerlo mejor. Pelear y avanzar, en este camino, su espada también es una gran cantidad de ideas, la verdadera sutileza de la guerra de sangre solo se refleja en esta feroz batalla. No importa cuán difícil sea el camino, después de todo, cuando la puerta está a la vista, las bestias mutantes que persiguen detrás de ellos desaparecieron. Obviamente, el olor espeso y sangriento en las paredes de la ciudad también es enorme para las bestias mutantes. Disuasión. Xiao Yue Yue, no estuviste a la altura de mi laborioso cultivo, pasaste la prueba con éxito. Una figura obesa apareció frente a Gu Yue, Zenan era brillante, y ni siquiera había un rastro de feroz lucha en su ropa. Ran se acercó y exclamó. En comparación con algunos pervertidos, todavía estoy demasiado lejos. Gu Yue sonrió amargamente y dijo secretamente que estuvo casi muerto toda la vida. Finalmente, trajo el cadáver del lobo, pero cuando miró a los demás, se sintió relajado como si se fuera. La brecha no es pequeña. Realmente cazaste a los lobos solos. Detrás del hombre gordo, salió un ojo brillante, que estaba levemente sorprendido. Era Jian Li, y ella también estaba ilesa y relajada. U, ¿no es solo el lobo? Gu Yue estaba atónito. No estaba equivocado. U, me atrevo a cazar a las bestias mutantes avanzadas solo en el nivel 6 de refinación, y todavía estás en el área donde las bestias mutantes están infestadas. Realmente eres extraordinaria. Con un ligero dedo en dirección a su llegada, Gu Yue se sorprendió al descubrir que una pitón gigante y el cuerpo de una hiena aparecían abruptamente en la lista. ¿Bestias mutantes intermedias? Al percibir el aliento de dos bestias mutantes, Gu Yue parecía aburrido, no es de extrañar que estén tan relajados. Basado en la práctica perfecta de nueve niveles de refinamiento físico, la caza de bestias mutantes intermedias no está disponible, incluso si se trata de un grupo de bestias mutantes intermedias, ¿por qué no pueden hacerlo? Eres un vago. Gu Yue sacudió la cabeza. Si no podía absorber la energía del espíritu de la bestia para mejorar su fuerza, su elección sería la misma que la de Senan. El cuerpo de la bestia mutante intermedia puede completar la prueba, entonces, ¿por qué molestarse en cazar a la bestia mutante avanzada? Pero fuera de la ciudad de colmillo de sangre, hay muchas bestias mutantes de alto nivel, pero las bestias mutantes intermedias son más raras, de lo contrario no habrá tantos estudiantes que golpeen sus mentes con lobos y cerdos blindados. Este debería ser el resultado de la detección deliberada de los militares para cazar bestias mutantes intermedias. Para estos estudiantes que participan en el combate real, no es una prueba real. En comparación, las bestias mutantes avanzadas son el verdadero desafío. Realmente no es difícil cazar al objetivo entre las hordas de bestias mutantes. Esto es solo el umbral. Para la próxima prueba, Gu Yue está lleno de espíritu de lucha e interés. Sabía que una ciudad de primera línea tan llena de crisis era la esperanza de su verdadero ascenso. Miró a su alrededor, excepto por Senan y Jian Li, que regresaron temprano, un pequeño grupo de diez personas atrajo la atención de Gu Yue. Aunque los estudiantes de diferentes escuelas llegan a Blototown temprano o tarde, de hecho, esta brecha es muy limitada y no excederá de media hora como máximo. Para traer de vuelta el cadáver del lobo, Gu Yue pasó mucho tiempo. Esta velocidad no es rápida, pero no es demasiado lenta. Ahora no hay muchos estudiantes que hayan regresado de la tarea. En este momento, un equipo de diez personas con un personal completo es, sin duda, muy visible. ¿Quiénes son estas personas? Preguntó Gu Yue casualmente con un toque de curiosidad. La primera escuela secundaria. La test de Senan se atenuó instantáneamente y respondió incómodo. No es de extrañar. Gu Yue se sintió un poco aliviado de que la primera escuela intermedia sea una escuela intermedia clave. Los requisitos de inscripción no son comparables con otras escuelas. El personal docente y los recursos escolares siempre han estado muy por delante, y los estudiantes están naturalmente bien entregados. En pocas palabras, al igual que los llamados estudiantes genios en la séptima escuela intermedia, ubicados en la primera escuela intermedia, se estima que es sólo un nivel intermedio. Incluso la información circulada en la red del campus, las clases clave de la primera escuela intermedia deben ser al menos las fuertes en el ejercicio físico 9. Ni siquiera hay unos pocos estudiantes que son promovidos para nutrir la atmósfera. Naturalmente, los estudiantes que están dispuestos a luchar en la ciudad de los dientes de sangre, naturalmente, no son ordinarios. En la plaza del pueblo, un estudiante tras otro regresó apresuradamente, algunos estaban llenos de cosecha y trajeron a sus presas, mientras que otros estaban llenos de frustración y aún tenían heridas. Obviamente, no todos pueden completar con éxito la tarea. El árbol del bosque y el este surgieron, y las dos personas casi entraron en la puerta de la ciudad con sus pies delanteros y traseros. Se estima que los dos gatos mutantes idénticos, que miden más de medio metro de alto, pesan 100 libras, en comparación con los lobos que eligió Guiyue, sin duda es demasiado. Sí, todos han completado la prueba. Casi cuando los dos entraron en la ciudad, el instructor Xiaodao también apareció frente a varias personas, mirando los cadáveres de las cinco bestias mutantes, y asintió con satisfacción. Sin embargo, la llamada prueba es sólo un juego. De hecho, no importa si tienes éxito o no, no afectará la vida real en el futuro, por lo que no debes preocuparte por eso. Cinco personas estaban aburridas cuando escucharon las palabras, pero hicieron la vista gorda ante ellos. Si el inframundo realmente no podía terminar la prueba, temía que fuera otra forma de decirlo. La competencia en el ejército es feroz, y todos saben la verdad. No mires al instructor del cuchillo, siempre tienen una sonrisa en la cara, pero nadie puede realmente considerarlo amable. Está bien, hice una broma, el siguiente paso es la tarea real. Parece que por no ver la respuesta esperada, el instructor Xiaodao sacudió la cabeza con desilusión y dijo. Tu misión aquí es experimentar el bautismo de combate real y transformarte de un novato en un verdadero guerrero. Para saludarte, novatos, mis camaradas han hecho un gran esfuerzo. A 30 millas de la ciudad, tenemos un total de miles de bestias mutadas han sido expulsadas, y durante el próximo mes, su tarea es cazarlas y matarlas con todos los novatos. Mata a una bestia mutante intermedia, puedes obtener un punto, la bestia mutante avanzada es de 5 puntos, si es un monstruo oficial, el punto es de 100 puntos. Los puntos se pueden acumular, siempre que tengas suficientes 1,000 puntos, puedes canjear un punto mérito militar. Es posible que haya escuchado que existe la posibilidad de obtener mérito militar en la evaluación de combate real, y se estima que esta es su única oportunidad de obtener mérito militar. 5 personas cambian de color al mismo tiempo, y los beneficios del poder militar ya no son necesarios. Lo habían esperado antes, sabiendo que obtener el poder militar nunca es algo fácil, pero la dificultad de obtenerlo, pero aún así les hizo cambiar realmente su complexión. Mil puntos, convertidos en bestias mutantes intermedias, pero un total de 1,000, incluso bestias mutantes avanzadas, todavía necesitan 200. Ya sabes, las pocas personas anteriores han estado ocupadas la mayor parte del día, pero acaban de cazar una bestia mutante de alto nivel. 200 bestias mutantes avanzadas, ¿qué tan fácil es? En cuanto a los monstruos oficiales, los 5 se han olvidado selectivamente. Después de completar un monstruo evolutivo, la calidad física ha mejorado mucho, incluso si se quedan allí y les dejan matar, es posible que no puedan matar. Además, el elemento demonio ha nacido en la bestia demoníaca, el elemento demonio tiene un uso infinito, la defensa es ciertamente tan estable como la montaña y el ataque es invencible. Si los 5 realmente golpean al monstruo oficial, sería difícil escapar, incluso si Senan, el más tiránico, pudiera ser cortado por el monstruo que instó al demonio. Por supuesto, canjear el poder, militar no es tu único papel para ganar puntos. Hay todo tipo de recursos que necesitas en los cuarteles de la pequeña ciudad, pero si quieres obtener recursos, también necesitas usar puntos para canjear. Por lo tanto, si acumulas puntos para el poder militar, aún necesitas entrenamiento. También debe considerar sus propios recursos. En una palabra, cuantos más monstruos mates, más puntos tendrás y más recursos podrás intercambiar. Por cada monstruo que mates, debes cortar tu oreja izquierda como un vale. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de la tarea de prueba anterior, la adquisición de puntos prohíbe que los trucos e incluso los novatos se maten entre ellos. Los delincuentes son desalojados directamente, causando discapacidad, e incluso la muerte se ejecuta directamente. Hablando de esto, el instructor del cuchillo fue afilado, y una intención asesina condensada estalló de repente. Las cinco personas solo sentían que estaban en una sangre tormentosa, y sus formas parecían ser difíciles de soportar. Este es un programa de certificación de una pequeña ciudad. Instalado en un chip personal, el sistema de cerebro ligero de los militares puede reconocer su identidad. También hay un botón de emergencia. Presiónelo cuando se encuentre en una situación desesperada. Habrá un ejército en unos segundos. El instructor llegó. Pero en ese momento, significa que te retiraste del combate real, los puntos fueron borrados y enviados de regreso a la escuela. Está bien, ahora es el momento de cazar a la bestia mutante, o ir al cuartel para cultivar, depende de ti. El instructor Xiodao agitó la mano y señaló la disolución de los cinco. Por supuesto que está fuera de la ciudad cazar bestias. Senan no podía esperar a que el instructor se fuera. Para él, se pueden renunciar a los recursos, pero los logros militares son reales. Si acumula una cierta cantidad de logros militares, puede mejorar su nivel de ciudadanía, lo que lo beneficiará de por vida. Las reglas se comparan con el equipo de cazadores. Según los puntos de liquidación de contribuciones, si cinco de nosotros unimos fuerzas, incluso si hay más de diez bestias mutantes de alto nivel, tenemos la posibilidad de cazar. Nuestro primer objetivo es reunir a todos para redimir un poco puntos por logros militares. Jianli hizo un comentario raro. ¿Qué estás esperando? No puedo esperar más. Tanto Lin Mu como Dong Fan también están entusiasmados, no son estudiantes ordinarios, y la demanda de recursos es, sin duda, mucho menor, y la meta se coloca naturalmente en el mérito militar. Las cinco personas se vistieron y caminaron felices hacia el exterior de la ciudad. Frente a la ciudad, varias figuras bloquearon el frente de las cinco personas. Gullue frunció el seño levemente, y estas personas eran claramente estudiantes de la primera escuela secundaria que había visto antes. Detrás de unas pocas personas, una cara viciosa del ave de rapiña estaba en la lista, era el hombre que antes quería arrebatar el cadáver de los lobos. El rostro de Senan estaba pesado, y había una pizca de bruma en sus ojos, y dijo fríamente. Un buen perro no se interpone en el camino. Senfati, ¿son estos tus compañeros de clase? Efectivamente, están reunidos por clase y personas por grupo, y solo puedes estar con estos materiales de desecho como este. El primer niño, Feng Shen Hung Lan, Yu Su Lin Fen, comparado con Liyue, quien siempre ha sido conocido como pasto escolar, Liyue es mucho más guapo. En comparación, algunos tipos que solo saben cómo confiar en el poder de la familia y hacer cosas buenas en la escuela, pueden ser más adecuados para la palabra desperdicio. Senan aún no habló, pero Jian Li a su lado ya lo había refutado primero. Camino, Jian Li. Escuché que este gordo muerto ya tenía un contrato de matrimonio contigo. No lo creía, pero ahora parece que no hay lugar para eso. La cara de Junio Lan se cayó y dijo. Eres una flor, realmente parece que está a punto de ser insertado en el estiércol de este toro. ¿Se considera esto la esposa de un esposo? ¿Qué? ¿Senan tiene un contrato de matrimonio con Jian Li? Esta es, sin duda, una noticia muy impactante www.omtlnovel.com. Incluso Gu Yue, quien admite que tiene un profundo conocimiento de Senan, no puede pensar en eso. Tal cosa a sus ojos, aunque Ping Su Senan le prestó especial atención a Jian Li, no fue nada más que eso. Ambas partes pueden no saber, cómo podría aparecer un contrato de matrimonio de repente. ¿Qué pasa con los esposos y esposas? En comparación con mi hombre gordo, ustedes simplemente son almohadas bordadas. Son inútiles. Uh, denme, de lo contrario no culpen a su tía y abuela. La persona que venía parecía tener bastante miedo de Jian Li. Frunció el seño a Ian Ian y miró a la persona detrás de él. Dijo abruptamente hacia Gu Yue y dijo. Está bien, hoy no estoy buscando a un hombre gordo en la cara. Problemas, pero esta persona, tienes que entregarlo. Sueño. Se rió Senan en voz alta, sin siquiera preguntar la razón, y se negó rotundamente. ¿Por qué? Jian Li también se congeló por un momento y preguntó con frialdad. Robó la presa de mi hermano, respondió el chico guapo con sensatez. Si tu supuesto hermano es él, entonces realmente me gustaría preguntar, ¿es por qué le robé a su presa, o él quería robar mi presa, pero al final se lo perdió? Gu Yue vio a la ave rapaz sombría antes al mirar a la cara, creo que estas personas tienen miedo de meterse en problemas. Pero en realidad conocían a Senan y Jian Li, pero también excedieron sus expectativas. Uh. La cara del chico guapo cambió, y sus ojos le dieron a Gu Yue una mirada profunda. Según su comprensión, su hermano lo hizo naturalmente para robar presas. Sin embargo, el robo falló, y en realidad sufrió una pérdida, lo que fue algo inesperado. Después de todo, él también conoce mucho la fuerza del joven del ave de rapiña. Si no fuera porque el disparo fue demasiado cruel, también debería ser un estudiante en la primera escuela secundaria. ¿En manos de Gu Yue? ¿Qué clase de cosas mereces hablar con el maestro Liu de esta manera? Un poco de confusión brilló en los ojos del joven, y preguntó en voz alta. Jeje Gu Yue cerrió entre dientes y dijo con indiferencia. No conozco al maestro Liu, solo sé que eres tú quien quiere arrebatarme a mi presa. Este mundo no es más que carne débil y comida fuerte. Si eres lo suficientemente fuerte, tómalo. Lo agarré y no pude evitarlo. Desafortunadamente, tu fuerza aún está a unos puntos por debajo y solo puedes insultarte. En su corazón, no pudo evitar suspirar, dijo en secreto que la familia Liu era realmente una persona próspera, en realidad golpeó a otro apellido Liu aquí. ¿Crees que, por casualidad, agarraste el cuerpo de la bestia mutada y realmente pensaste que podrías vencerme? El joven con una cara sombría sintió el desprecio no disimulado en el tono de Gu Yue, y su corazón estaba aún más furioso. ¿No pierdes de todos modos? Gu Yue no respondió la pregunta. Este joven muchacho claramente tiene una mente estrecha y debe prestar atención. Como ya ha ofendido, no le importa si ofende aún más. Buena charla. El chico guapo entendió el resultado y sonrió en voz alta, y dijo tranquilamente. La supervivencia del más apto, la debilidad de la carne y el fuerte apetito son la verdad entre el mundo y el mundo. Aunque este compañero de clase se cultiva en general, esto es cierto. Carece de fuerza y no puede agarrarte, pero si es más fuerte que tú, solo puedes admitirlo, ¿verdad? Si Gu Yue asintió rotundamente sin dudarlo. Entonces, ¿qué piensas de mí? El chico guapo asintió, se señaló a sí mismo y preguntó. Está bien. Gu Yue frunció el seño, y tuvo que decir que los estudiantes de la primera escuela intermedia eran realmente fuertes, el aliento del apuesto joven, profundo y distante, como un antiguo pozo sin fondo, reparado para ser impredecible. Si cambias a alguien más, no puedes reconocer su profundidad en absoluto, pero Gu Yue ahora es una mente fuerte que está despertando, y su fuerza mental es más sensible. Ella ya ha descubierto su profundidad. Este apuesto joven aún debería cultivar su condición física, pero debería estar a solo medio paso del entorno ki. Este tipo de comportamiento de cultivación no es menos inferior a Senan, quien está profundamente oculto. No solo este apuesto joven, sino también las cuatro personas a su lado, todos tienen respiraciones profundas y son todos practicantes de artes marciales de nivel 9. En términos de fuerza general, realmente superó a Gu Yue y otros por un amplio margen. Con esta fuerza, no es de extrañar que no tomara a Gu Yue y otros en sus ojos, y no es de extrañar que se burlara de Senfang. Es solo que esto es después de deshacerse de los pensamientos espirituales de Gu Yue. Incluso si no cuenta el poder mental, insta a las runas en el espacio espiritual, Gu Yue no teme a ningún practicante de artes marciales. Liu Xin, ¿qué quieres hacer? La cara de Senan estaba pesada, y se dio cuenta del propósito del chico guapo débilmente y preguntó en voz alta. El chico guapo llamado Liu Xin, también hijo de la familia Liu, su estado dista mucho de ser comparable al de Liu. Porque es un hijo directo de la familia Liu. Hay muchas ramas de la familia Liu. Con la ayuda de la familia, incluso las líneas laterales generales pueden levantarse en el viento y el agua en la ciudad de Yue, pero cuando se trata del verdadero poder de la familia Liu, todavía está en manos directas de la familia Liu. Los discípulos directos como Liu Xin están lejos de Liu en términos de estado familiar o recursos. Su práctica de cultivación todavía está atrapada en el ambiente físico refinado, no por su pobre talento, sino sólo para templarse. La refinación del entorno físico es sólo la etapa fundamental de las artes marciales. Al igual que Liu, quien confía en la eficacia de la farmacia y mejora por la fuerza su cultivo, lo que está ansioso por lograr es simplemente extraviarse. Un guerrero verdaderamente talentoso siempre ha sido un paso a paso en la práctica del entorno físico, para practicar y mejorar con los pies en la tierra. Cuanto más sólida sea la base, más fácil será el camino del cultivo en el futuro. Con las calificaciones de Liu, se estima que a lo largo de su vida, no podrá ingresar al Yuan Yuan. Pero Liu Xin es un verdadero genio. Bajo la acumulación profunda, entrar en el reino Guiyuan es casi un clavo, e incluso el reino Yuan ahí no es el límite. Los dos no pueden ser lo mismo. Como soy más fuerte que tú, si haces algo, deberías poder aceptarlo si quieres venir. Dijo Liu Xin significativamente. Como hijo directo de la familia Liu, el talentoso estudiante de la primera escuela intermedia, Liu Xin está absolutamente orgulloso y simplemente desprecia a los estudiantes que están capacitados como la séptima escuela intermedia. Por supuesto, Senan y Jianli son las excepciones. Solían ser estudiantes de la primera escuela intermedia, pero por alguna razón, finalmente se transfirieron a la séptima escuela intermedia. La culpa no es la queja entre Senan, y Liu Xin puede no presentarse para que su hermano pequeño encuentre los problemas de Guiyue. Pero cuando descubrió que Guiyue Xiu era bueno, y que en realidad tenía la fuerza para derrotar a su hermano menor, se puso serio. Por supuesto, Guiyue se rió en secreto. De hecho, no tenía ninguna aversión especial a la familia Liu, pero tuvo suerte, pero sin saberlo lo hizo ir más y más lejos en el camino hacia el enemigo. La línea Liu E al lado de la familia Liu, contó Liu Yuan del Museo de Artes Marciales. Ahora también puede contar este Liu Xin, su propia relación con la familia Liu, me temo que se volverá más y más profundo. Sin embargo, la experiencia de combate real en la ciudad de los dientes de sangre, todos estamos bajo la supervisión de los instructores, ¿quieres hacer algo? Me temo que no es tan fácil. Frente a la investigación tentativa de Guiyue, Liu Xin sonrió más y se alejó. Las personas detrás de él se rieron involuntariamente y miraron a los ojos de Guiyue, llenos de sarcasmo. Xiao Yue Yue, si sientes que Liu Xin no se atrevería a moverte en esta ciudad de primera línea, entonces subestimarás las fuerzas de la familia Liu. Zenan suspiró y dijo impotente. Hablando, esta veces estoy cansado de ti. No digas eso. Guiyue sacudió la cabeza y dijo. Con o sin ti, seré condenado por esta familia Liu, solo tarde o temprano. Él es solo un estudiante de secundaria, tal vez su fuerza no es débil ahora, pero quien sea más fuerte o más débil tendrá que trabajar duro para saberlo. En pausa, contó cuidadosamente la confrontación previa con el Jin Ren Juvenile. La gente de la familia Liu es realmente molesta. Invierten el blanco y negro y se refieren al venado como el caballo. Este tipo de cosas puede ser hecho por ellos. Uh, Guiyue, no te preocupes por eso. Si realmente se atreve a hacer algo, lucharemos contra él. Lin Mu agitó los puños y dijo en voz alta que, por alguna razón, estaba profundamente disgustado por la familia Liu. La élite de la primera escuela secundaria, todavía quiero ver y ver. Don Fan sonrió con orgullo, su rostro lleno de espíritu de lucha. Todavía estoy pensando en ver y ver. No lo he visto en un año. El cañón de la madre de Liu Xing tendrá algún progreso. La expresión de Jian Li era tan débil que ni siquiera miró a Liu Xing y a los demás. Liu Xing es solo un transeúnte. Hablando de eso, no los hemos felicitado a los dos. Somos compañeros de equipo. Ni siquiera sabíamos que el gordo y tú ya habían hecho un contrato de matrimonio. Es suficiente provocarte a ti mismo. Si tienes prisa, incluso si revelas tu habilidad, no te importará. Es decir, eres lo suficientemente profundo como para ocultar la grasa, rugió Lin Mu de inmediato. Oye, esto es un accidente, y no te envidias. El hombre gordo se sonrojó y dijo con una sonrisa. Somos considerados como un matrimonio familiar. Por alguna razón, tenemos que mantenerlo en secreto del mundo exterior, así que por favor no le digas a nadie. Jian Li dijo que fue generoso y tranquilo. Confidencialidad, por supuesto que lo mantenemos confidencial. Lin Mu asintió una y otra vez, pero su rostro era un poco extraño. Nunca olvidaría que cuando se mudó al trabajo, una vez tuvo una pasión por Jian Li e incluso comenzó una búsqueda apasionada. Sin embargo, el resultado final fue derrotado por Jian Li por un tiempo, y el sabor aún está fresco en la memoria. «Está bien, es más importante ganar puntos si tienes más tiempo para cotillear», dijo Fatisenan con una cara negra y dijo en voz alta. Guiyue sonrió extrañamente, pero recordó que cuando entró por primera vez en la clase 4 de élite, el hombre gordo mostró una atención extraña a Jian Li, e incluso lo animó vagamente a perseguirlo. Ahora que lo pienso, este tipo es realmente amable el modelo negro, realmente quiero ser instigado por él, ahora me temo que es casi lo mismo que el este. Cinco personas salieron por la puerta de la ciudad y volvieron a entrar en el bosque de nuevo. www.mtlnovel.com varios instructores militares vieron a un equipo de estudiantes salir corriendo de la ciudad, incluso algunos de ellos. Anteriormente, habían estado luchando directamente con las bestias mutantes, y sus expresiones se volvieron dignas. La fuerza de este grupo de estudiantes es bastante buena, pero a este nivel, todavía es demasiado reacio a pasar nuestro análisis de sangre. No sé cuántos de ellos pueden llegar al final en medio año. Pero es exactamente debido a este suministro constante de sangre fresca, nuestros dientes de sangre sólo pueden transmitirse y sobrevivir. De todos modos, todos estarán más atentos la próxima vez. Una vez que se encuentre un poderoso monstruo cerca de la ciudad, pelee de inmediato para evitar bajas graves para los estudiantes. Tal vez, en el futuro cercano, estaremos viviendo juntos. Existen camaradas. El momento de cazar bestias mutantes es como un caballo blanco que pasa y en un abrir y cerrar de ojos. La carrera de combate real de la ciudad de los dientes de sangre se pasa todos los días. A diferencia de la prueba independiente, la fuerza de las cinco personas de Guiyue, incluso contra las bestias mutantes avanzadas del pequeño grupo, tiene la posibilidad de decapitar, y la elección es, sin duda, mucho más flexible. Cada vez que Guiyue cargaba, no le decía a sus compañeros que necesitaba matar a la bestia mutante y absorber la energía del espíritu de la bestia. Es sólo que cada vez que pelean, hacen lo mejor que pueden, pero el resultado es que ganan el apodo desesperado de los cuatro miembros del mismo equipo. Tiene más opciones, pero la intensidad de la batalla no se reduce en absoluto y, a menudo, una batalla feroz durará mucho tiempo. Cuanto más larga sea la batalla, más bestias mutantes se sentirán atraídas. El resultado final, incluso si las cinco personas unen fuerzas, a menudo tiene que huir. Después de que terminó una pelea, tal vez un día pasó. Después, las cinco personas estaban agotadas o heridas, por lo que sólo pudieron regresar al cuartel de la pequeña ciudad, descansar una noche y continuar saliendo de la ciudad al día siguiente. Sangre luchando en todas las direcciones. La espada de guerra de la sombra de sangre en su mano se convirtió en una sombra de sangre real, y una sombra de la espada fue cortada, y cayó exactamente en la parte delantera de la cabeza del tigre mutado frente a él. El tigre mutante que alcanzó el pico de la bestia mutante avanzada estaba latiendo salvajemente, pero no pudo escapar. El aspecto de Guille es antiguo, y todo el retrato está en estado de éxtasis. El método de guerra de sangre parece tener espiritualidad bajo sus hombres. La luz brillante del cielo, contiene un impulso imparable, y el poder de cada cuchillo es exasombroso. En este momento, el método del cuchillo de guerra de sangre rompió el cuello de botella y realmente entró en un estado de gran éxito. La luz del cielo se reunió, la espada de guerra de la sombra de sangre se volvió a aclarar y cayó como un trueno. El cuchillo cayó y el tigre resultó herido. El pesado cuerpo del tigre mutante cayó lentamente, y una profunda marca de cuchillo en la frente fue impactante. Este cuchillo no solo rompió su cráneo duro, sino que también contuvo la fuerza del cuchillo que agitó su cerebro en una pasta. La falta de aliento de Guille demostró que esta batalla no fue fácil. La bestia mutante avanzada que alcanzó su pico naturalmente no fue tan fácil de manejar. Después de la batalla, no pudo evitar sentir alivio, pero su mente aún permanecía en la técnica de la espada. La técnica de la espada sangrienta de Dachen no solo se limitó a las artes marciales en sí, sino también a un salto en el ámbito de la técnica de la espada. Siente que su técnica de espada en realidad contiene un impulso maravilloso. Cuando la corta, tiene la maravillosa sensación de que no necesita cambiar ni qué tan rápido, pero el tigre mutante no puede escapar. Parece que bajo este impulso, el poder del tigre mutante se ha debilitado un poco. Es una sensación maravillosa que la espada de guerra de la sombra de sangre parece convertirse en una extensión de su cuerpo, como el comando del brazo. Cualquier truco, el poder ha aumentado el número de fichas y su poder de combate se ha retirado mucho. Al absorber el alma de la bestia del tigre mutante, el poder espiritual se ha mejorado mucho más lentamente. Impulsado por la energía original pura, el cultivo es un paso más, la línea de sangre de todo el cuerpo está hirviendo nuevamente, el umbral del noveno nivel de refinamiento corporal entra suavemente. Mirando a su alrededor, Lin Mu está sosteniendo un escudo y está trabajando con el este para derrotar a un tigre mutante repetidamente. Jianli Jianguan es como la nieve, y el tigre mutante frente a él también ha llegado al borde de la derrota. A un lado, Senan abrazó su pecho con ambas manos, y la espada estaba en sus brazos, no muy lejos de él. Los dos tigres mutantes estaban paralizados en silencio allí, claramente ya no respiraban. Han pasado siete días desde que llegué a la ciudad de Blotfan. Durante estos siete días, cada día era una batalla continua, agotada o cicatrizada, y luego se retiraba a la ciudad, descansaba en el campamento militar por una noche o acudía al centro médico militar para recibir tratamiento. Cuando el estado se recupere, abandona inmediatamente la ciudad y vuelve a entrar en la batalla. Casi no hay tiempo de estancamiento, todos luchan por minutos y segundos. No es necesario decir los beneficios de los puntos, incluso los estudiantes que no se han centrado en el mérito militar también están llenos de una motivación infinita después de ver la lista de artículos intercambiados por puntos en el campamento militar. Los recursos militares son naturalmente mucho más ricos y más preciados que la escuela. La oportunidad de venir a la ciudad militar para participar en un combate real es única. Si pierdes esta oportunidad, solo te arrepentirás más tarde. Nadie quiere dejar arrepentimientos. Siete días de batalla, todos están creciendo rápidamente, Guille ha roto dos niveles, y la promoción al nivel de refinamiento nueve. Sin duda es sorprendente. En comparación con los otros cuatro, la mejora no es pequeña. Tanto Lin Mu como Dong Fan han avanzado al noveno nivel de refinamiento físico, Jian Li ya está en el noveno nivel de refinamiento físico y Zen Han, quien es el más alto, es aún más sorprendente. Inconscientemente, ya ha cruzado el umbral de nutrir Ki el hombre fuerte que alimentó Ki. En solo siete días, la fuerza de todo el equipo ha mejorado mucho, pero esta mejora no es una exageración en la ciudad de los dientes de sangre. Los estudiantes que pueden venir aquí son los mejores entre los estudiantes, y todos tienen un gran potencial para aprovechar. No importa cuán difícil sea la práctica anterior, no se puede comparar con la verdadera batalla sangrienta. El combate real es la forma más fácil de lograr un gran avance. Al mejorar su fuerza, las mentes de los estudiantes también han mejorado enormemente. El espíritu de todos ha cambiado dramáticamente, completando una importante transformación como guerrero. Por supuesto, este tipo de combate real, incluso si es guardado secretamente por expertos militares, no podrá evitar por completo la aparición accidental. En siete días, hubo dos estudiantes que murieron en la batalla, y más de diez personas resultaron heridas y discapacitadas. Afortunadamente, las condiciones médicas de los militares son excelentes. La discapacidad, como las manos y los pies rotos, era naturalmente imposible en la AD, pero ahora puede renacer como un geco. Pero las nuevas manos y pies deben ejercitarse. Se necesita un periodo de trabajo duro para restablecer el nivel original. Entonces, después de estar físicamente discapacitado, significa que el viaje de combate real de estos estudiantes ha terminado. Sin embargo, si la extremidad rota puede recuperarse por completo, es aún más simple. Conecte la extremidad rota y descanse durante dos días para restaurar la condición original. Desafortunadamente, esta situación es muy rara, después de todo, el monstruo es comer humanos, la carne llega a la boca, donde está la razón de la parte posterior de la A. En el campamento militar, se estableció una lista permanente para todos los estudiantes. Los estudiantes que llegaron al pueblo de los dientes de sangre tenían sólo 65 años. Entre los cinco en Guiyue, Zenan ocupó el séptimo lugar y Jianli el 15. Lin Mu y Dong Fan están clasificados después de 30, y sus resultados sólo pueden considerarse promedio. Esto se debe naturalmente a que las contribuciones de las cinco personas son diferentes, al igual que los grupos de tigres mutantes encontrados antes. El tigre mutante de cinco cabezas, Zenan, decapitó a dos de ellos solos, y el este y el bosque se unieron, sólo pueden lidiar con uno. La brecha en la fuerza también se revela en este ranking de puntos. En el ranking de puntos, Liu Xing encabezó la lista con 540. Los diez estudiantes de la primera escuela intermedia ingresaron en los primeros 15 puntos del ranking. En términos de fortaleza general, ninguna otra escuela puede competir con la primera escuela intermedia. El dominio de las escuelas intermedias clave se revela indudablemente. En realidad, esto no es difícil de entender. Al igual que Guiyue, el tigre mutante de alto nivel con cinco cabezas es casi el límite. Si hay más, la situación puede cambiar dramáticamente. Para entonces, quién es el cazador y quién es la presa es realmente difícil de decir. Por lo tanto, una vez que se descubre que la fuerza de la bestia mutante es demasiado fuerte, sólo puede elegir rendirse. Los estudiantes de la primera escuela secundaria tienen una fuerza general más fuerte y, naturalmente, pueden desafiar a los rebaños más fuertes. Incluso con los mismos rebaños, su eficiencia de caza es mayor y la velocidad para obtener puntos es naturalmente más rápida. La brecha en la clasificación, aunque Senan está muy por detrás de Liu Xing, no significa que su fuerza no sea tan buena como la otra. Por supuesto, la conversión de 540 puntos en bestias mutantes avanzadas también requiere más de 100 cabezas. Para poder obtener ese registro, Liu Xingxiu inevitablemente también ha avanzado al entorno Kiki. La fuerza de la línea directa de esta familia Liu no debe subestimarse. Sin embargo, con la mejora de la fuerza de los cinco, la velocidad para obtener puntos también se está acelerando, la brecha con la primera escuela intermedia se está reduciendo gradualmente y el ranking también está aumentando. Entre ellos, la creciente velocidad de Guiyue ya ha traído la atención de muchos estudiantes. Cuando apareció por primera vez el marcador, Guiyue clasificó sólo 50 lugares, muy bajo entre todos los estudiantes. Pero durante siete días, su clasificación ha ido en aumento todos los días. En pocos días, ha alcanzado el vigésimo lugar. Tal resultado incluso se ha acercado a Jianli. Entre los estudiantes de secundaria, ya es relativamente alto. Tal aumento en la velocidad también es único entre todos los estudiantes, lo que es suficiente para que muchas personas lo vean. A los ojos de los bosques y del este, el progreso de Guiyue es aún más pervertido. Cuando llegué por primera vez a la ciudad de Colmillo de Sangre, la fuerza de las tres personas todavía estaba entre bosón, y la brecha entre ellas no era grande, e incluso Guiyue parecía ser más débil. Pero en sólo siete días, no sólo se cultivó para alcanzar a los dos hombres, sino que su poder de combate real incluso llegó al punto en que los dos hombres unieron fuerzas, y es posible que no puedan conquistar. En términos de la eficiencia de cazar bestias mutantes, Guiyue casi superó a Jianli. Eran muy escépticos de que si Senan no hubiera entrado en el entorno enriquecedor de Ki, tal vez incluso Senan no podría superarlo. Cualquier presa a la que haya apuntado nunca tendrá la oportunidad de perderse. Tenga en cuenta que la mayor dificultad para obtener puntos www.mtlnovel.com es que la bestia mutante escapará sin dudar una vez que descubra que la situación no es buena. Si quieres derrotarlo fácilmente, puedes matarlo, pero es demasiado difícil. En siete días, Linmu tenía más de 30 bestias mutantes en sus manos. Incluso Senan, que no había penetrado antes, había fallado varias veces. Sin embargo, Guiyue, que no tenía una fuerza sobresaliente, no se perdió ni una vez. Esto se debe naturalmente a la capacidad de anticipar y poder ver a través del comportamiento de la bestia mutante de antemano. La posibilidad de Guiyue de matar con éxito al oponente es naturalmente mucho mayor. Con la mejora de su fuerza, su ventaja sigue expandiéndose y, naturalmente, no es extraño superar a Jianli en la eficiencia de obtener puntos. Además del avance de Xi Wei y Dao, el mayor progreso de Guiyue puede ser que gradualmente formó su propio estilo de lucha. A los ojos de los demás, sus batallas siempre se sentían relajadas y relajadas. Incluso el tirano mutante tiránico no puede traerle una amenaza real. Sólo el verdadero guerrero sabrá el horror de su estilo de lucha. No importa cuán cruel sea la bestia mutante, puede tomar la iniciativa, controlar el ritmo y dirigir la nariz del oponente de principio a fin. Este estilo parece simple, pero es realmente increíble cuando lo piensas, a menudo, este tipo de batalla sólo ocurre cuando la fuerza es débil. Pero, de hecho, las bestias mutantes de la antigua lucha de Vietnam contra él, independientemente de la velocidad y la fuerza, deben estar por encima de él. En tal situación, sus fortalezas están cerca una de la otra, e incluso sus propias fortalezas son ligeramente más débiles, pueden manifestar esta situación en la batalla. Es realmente impactante pensar profundamente. Tal pelea, y mucho menos Senan y otros, nadie en todo el pueblo sangriento puede copiarla. Incluso un maestro militar de Bloodfang, nadie puede hacerlo. En esta extraña batalla, el ranking de Guiyue continuó aumentando, y los puntos se acumularon a 348 puntos. Contando al tigre mutante que acaba de matar, los puntos de Guiyue han excedido los 150, que es el primer objetivo que se propuso, porque ya se pueden canjear 150 puntos por algo realmente bueno. 150 puntos, lo que significa que la bestia mutante avanzada que el antiguo Yue decapitó sólo ha alcanzado los 30. En sólo 7 días, esto significa que puede cazar 4 bestias mutantes de alto nivel todos los días. Si esto es en la ciudad de Yue, el bono de recompensa ganado sólo no es un número pequeño. Pero esto es salvaje, nadie estará interesado en las bestias mutantes, y mucho menos en las recompensas de alto precio. Y más de 30 bestias mutantes de alto nivel, contadas como asistidas por los socios para matar, Guiyue absorbe más de 50 almas de bestias, y la base de cultivo sólo puede abrirse paso hasta el octavo nivel de refinamiento corporal. Esto sin duda muestra que con la base de cultivo el número de almas bestias que necesita también aumentó en múltiplos geométricos. El alma de la bestia de la bestia mutante intermedia mejora poco su fuerza. Incluso la bestia mutante avanzada general ha debilitado su efecto. Sólo la bestia mutante avanzada como el tigre mutante puede hacer que se sienta reparado. Por la mejora obvia, Guiyue estimó que si quería romper el cuello de botella y convertirse en un guerrero en el entorno ki, tenía miedo de que debía cazar a la bestia monstruo oficial. El espíritu de la bestia mutante avanzada todavía es demasiado débil. En comparación con Xiwei, la mejora del poder mental es más lenta. Cazar bestias mutantes de alto nivel ni siquiera puede sentir la mejora del poder mental, pero lo hace fuerte en espíritu. El poder mental se consume cada momento, porque el suplemento del alma de la bestia rara vez tiene fatiga real. Poco después de Guiyue, Jianli también mató al tigre mutante frente a él, y finalmente a los árboles y a Dongfang. Los dos unieron fuerzas para matar al tigre mutante al final, pero tuvieron éxito. Los tigres mutantes son bestias mutantes pico de alto nivel. Generalmente necesitan poder cazar y matar a los fuertes en el ambiente de gas. Es de gran importancia, lo que significa que su poder de combate real ha alcanzado o incluso excedido la perfección física general. ¿Podemos luchar de nuevo? Senan ha recuperado la mayor parte de su resistencia y ha avanzado a una atmósfera nutritiva. No solo nutre un rastro de elementos reales, sino que también mejora su físico. Ha completado la primera evolución y ha mejorado su resistencia. Dos tigres mutantes están lejos de su límite. Por supuesto. Linmu y Dongfang no dudaron en responder, el tigre mutante era extremadamente difícil de tratar. Casi ejercieron todas sus fuerzas antes de ser decapitados. Este tipo de batalla igualada, que es difícil de ganar, también es la más gratificante. La cosecha de esta batalla definitivamente no es pequeña. Aunque sus cuerpos están exhaustos, sus espíritus están muy emocionados y no quieren regresar a la ciudad para descansar ahora. ¿Xiaoyueyue, estar al tanto de los conejos? Senan asintió levemente, mirando a Guiyue con los ojos inquisitivos. Estar en espera y esperar al conejo es una táctica extremadamente efectiva, que usa la sensibilidad de la bestia mutante al gusto sangriento. Sin embargo, muy pocos equipos de estudiantes se atreven a elegir esa táctica, porque si no tienes cuidado, es posible que no estés esperando al conejo, sino a los lobos feroces. En muchos casos, los estudiantes no tuvieron tiempo de matar a la presa seleccionada, se encontraron con una manada más grande y tuvieron que abandonar sus objetivos y huir. Espera y espera al conejo, para no encontrar su propio camino. Sin embargo, en pocos días, la cantidad de bestias mutantes fuera de la ciudad se ha reducido mucho, y la fuerza de las cinco se ha desarrollado enormemente. Incluso si un gran grupo de bestias mutantes están bajo asedio, todavía tienen la confianza para salir de ella. No, raro. Guiyue frunció el seño de repente. Con su extraordinario sentido de la habilidad, siempre podía encontrar la mejor opción para matar en el menor tiempo. No hay duda de que es el mejor explorador. ¿Cómo? Las cuatro personas cambiaron de color al mismo tiempo, y todos estaban convencidos por el juicio de Guiyue. La capacidad de percepción de Guiyue ya se ha convertido en el arma secreta del equipo de cinco miembros. Los rebaños seleccionados por Guiyue son los objetivos que mejor pueden agudizar los cinco, en lugar de los objetivos que son más fáciles de cazar. Los puntos que ganan definitivamente pueden mejorar mucho. En comparación con los puntos, sin duda es más importante afinarse, lo que también es el resultado de cinco personas discutiendo. La fuerza ha mejorado y, naturalmente, será mucho más fácil ganar puntos. Esta vez es cuando la fuerza de todos avanza a pasos agigantados. La acumulación anterior se estimulará en el combate real, y cuando se libere esta acumulación, la velocidad de la fuerza disminuirá. Solo entonces realmente persiguieron los puntos. Los alrededores son muy tranquilos, y no se encuentran signos de ser atraídos por la manada. Guiyue Ningson de hoy no encontró manadas alrededor. Indistintamente, también sentí que varios estudiantes estaban dispersos, corriendo rápido, y parecían estar buscando el rastro de la bestia mutante. Otro escuadrón vino primero. Esta es una situación normal, al igual que cuando la prueba personal original, con la oportunidad de otros equipos de cazar bestias mutantes, interceptar a las bestias por el olor, esa oportunidad no se perderá. No es extraño si alguien se adelanta. Como no hay posibilidad, entonces solo podemos tomar la iniciativa de atacar. Zenan suspiró aliviado, dijo con indiferencia. Mira y mira, ¿en qué dirección está la manada más cercana? No está bien, estamos contados. Guiyue asintió y estaba a punto de actuar, pero de repente su rostro cambió y de repente se puso alerta. El ambiente alrededor pertenece a los estudiantes de la primera escuela secundaria, y todos son socios del Yuxin. Eso es todo. El pequeño pueblo en realidad no es pequeño, pero no es grande. Todos están activos a decenas de millas. Sin embargo, Guiyue de repente descubrió que detrás de cada estudiante que corría, había un monstruo que parecía quedarse solo. El aliento de estos monstruos es un poco inusual. Después de establecerse, Guiyue sintió cuidadosamente que la fuerza de los estudiantes en la primera escuela secundaria no era débil. Los socios del Yuxin eran aún más poderosos, permitiéndoles huir desesperadamente, incluso las bestias mutantes avanzadas pueden no ser capaces de hacerlo. Además, dentro de unas pocas decenas de millas, hay muy pocas bestias mutantes. Incluso las bestias mutantes mutantes de alto nivel son actividades grupales, y las bestias mutantes mutantes que escapan después de ser cazadas pronto se reagruparán en grupos. Muévase solo, si no es lo suficientemente fuerte, pronto puede convertirse en un bocadillo para otras bestias mutantes. Las élites de la primera escuela secundaria, que están activas solas y pueden perseguir, corren, las identidades de estos monstruos ya son concebibles. Monstruos oficiales, y todavía hay tres al mismo tiempo, Guiyue, en secreto, estos primeros estudiantes de secundaria son realmente desafortunados. E inmediatamente, de repente descubrió que el escape de los socios del Yuxin parecía entrar en pánico. De hecho, los objetivos de las tres personas eran muy consistentes y todos fueron directamente a sus propios cinco. No es bueno, esto es un desastre. Desde entonces, Guiyue todavía no podía entender dónde no podía evitar exclamar, determinar la dirección y escapar primero. Si es solo un monstruo oficial, con la fuerza del equipo, no hay posibilidad de ganar. Pero si hay tres, entonces es simplemente un desastre. Senan estaba muy sorprendido, incluso si estaba rodeado por un gran grupo de bestias mutantes, Guiyue nunca cambió. Y ahora que tiene tanto pánico, solo puede mostrar que la situación ya es muy siniestra. No es necesario recordar que los cuatro apretaron las armas en sus manos, siguieron de cerca a Guiyue y corrieron hacia la ciudad. Ayúdame. Menos de doscientos metros, una figura apresurada salió repentinamente de detrás del árbol, era un niño al lado del Yuxin. Al ver a las cinco personas, la cara del niño de repente se sorprendió, gritando. Hubo una pausa al pie del árbol, y realmente significó un poco de ayuda. La cara de Guiyue cambió y apresuradamente dijo. Date prisa, ese tipo es un monstruo oficial detrás de él, y nos condujo deliberadamente aquí. Monstruos oficiales. Senan estaba muy conmovido. Después de hacer un gran avance, todavía estaba buscando un monstruo de primer orden para pasar el truco. Sin embargo, la ciudad ya estaba limpiada por los amos militares. El número de bestias mutantes es ciertamente grande. Sorprendentemente, hay muy pocos monstruos formales. Aunque de vez en cuando escuché que algunos estudiantes fueron heridos accidentalmente por monstruos, realmente quiero encontrarlos, pero siempre son difíciles de encontrar. Tonto, hay más de un monstruo, no podemos soportarlo. Guiyue no sabía lo que pensaba, agregó ocupado. ¿Crees que la gente amablemente nos da regalos? Están aquí para lastimar a la gente. Parece ser en respuesta a sus palabras. Detrás del niño, un gran oso gris con una altura de cinco metros, se apresuró una y otra vez. www.mtlnovel.com en el camino, el árbol se rompió, el tronco de la cintura del adulto era grueso y era vulnerable frente a él. Como una hierba, fue derribada y levantada fácilmente, mostrando la fuerza, era simplemente un desastre de tiranía. Es un oso pardo sediento de sangre, no es bueno. Al ver la figura del gran oso gris, Zenan finalmente cambió de color, y los monstruos junior de primer nivel también tenían fortalezas y debilidades. Todos los monstruos evolucionaron a partir de bestias ordinarias. En general, las bestias con un temperamento suave serán más fáciles de tratar después de que se conviertan en monstruos. Cuanto más feroz sea la bestia, más difícil será lidiar después de la evolución. Incluso si no hay evolución, el oso pardo no es algo con lo que la gente común pueda lidiar. El oso pardo sediento de sangre es extremadamente difícil de tratar en los monstruos primarios de primer nivel. Zenan ahora quiere lidiar con eso, lo cual es demasiado reacio. Si los monstruos de primer orden con los que los cinco pueden hacer frente, Liu Xing y otros naturalmente podrán lidiar con ellos. Dicha presa definitivamente no se dará por vencida si quieren venir. Tontos, es tarde. El niño que estaba corriendo de repente mostró una sonrisa perversa. Con un gesto de su mano, tiró una pequeña botella del tamaño de un dedo y lo golpeó frente a cinco personas. La botella se rompió y salieron unas gotas de líquido viscoso. Sin precauciones, las cinco personas Guiyue no tuvieron tiempo de reaccionar, y todas estaban manchadas. De repente, llegó una fragancia fragante y distante, y varias personas no pudieron evitar rejuvenecer. Vaya, esta es la miel recolectada de la colonia de abejas mutantes, y es el alimento favorito de los osos sedientos de sangre. La cara de Zenan cambió mucho, sabiendo que Guiyue tenía razón, este chico se estaba contando deliberadamente a sí mismo y a los demás. Oh. Huele la aroma de la miel mutada, y el oso sediento de sangre repentinamente abandonó al niño, pero corrió hacia Guiyue y otros. Al mismo tiempo, en las otras dos direcciones, el rugido del oso gigante rodó como una ola, y los dos osos sedientos de sangre de tamaño intransigente se acercaban rápidamente. Quieren obligarnos a pedir ayuda, para que perdamos directamente nuestra calificación para permanecer en la ciudad de los dientes de sangre. La test de Jianli, el oso sediento de sangre y la miel mutante, la combinación de ambos es simplemente un problema sin solución, a menos que pueda usar los muros de la ciudad, de lo contrario, la batalla entre los cinco y el oso sediento de sangre es casi inevitable. Incluso si no es conocido por su velocidad, el oso sediento de sangre también es una bestia monstruo de primer orden. El niño en la escuela secundaria número uno es muy bueno en artes marciales y artes marciales, y su velocidad no es menor que la de Jianli, pero solo puede usar árboles para retrasar la búsqueda de osos sedientos de sangre. Con el tiempo, todavía existe el peligro de ser atrapado. ¿Qué debo hacer? Por un momento, varias personas, incluidos Enan, sintieron un sentimiento aterrorizado. El aliento del oso sanguinario es demasiado fuerte, solo para escuchar su rugido, ya ha hecho que las personas se sientan sacudidas, como si estuvieran atrapadas en una tormenta, sintiendo un rastro de miedo sincero. Mata. Gujoemen apretó los dientes y sabía que, con la fuerza de su equipo, era difícil lidiar con un oso sediento de sangre, pero no era completamente incapaz de sobrellevarlo. Pero una vez que los tres osos sedientos de sangre estén cerca, realmente estará en una situación desesperada. La espada de guerra de la sombra de sangre se agitó, y la luz de la espada era como una sustancia, exudando un filo horrible y sin precedentes, cortando así al oso sanguinario que estaba de pie. Mata. No necesitaba mucha explicación, y la luz en los ojos de las otras cuatro personas se disparó, captando instantáneamente las ideas de Gujoe. La situación frente a mí es muy clara. Está a casi 20 kilómetros de la ciudad. A la velocidad de los osos sedientos de sangre, nadie excepto Zenan puede regresar a la ciudad antes de ser atrapado. Por lo tanto, la mejor manera es matar al otro antes de que lleguen los otros dos osos sanguinarios. Sin duda, es difícil matar a los osos sedientos de sangre, y es casi imposible. Sin embargo, como la llamada muerte nace después, si tres osos sedientos de sangre se juntan, no habrá forma para cinco personas. Gilipollas, estás muerto. Zenan escupió unos metros de luz sobre la espada de batalla, dando la impresión de que su espada de repente se hizo más grande. Este es el verdadero elemento del guerrero marcial Kiki. Zenan, que acaba de ser promovido en breve, todavía es muy débil en el cuerpo. Se estima que este ataque de fuerza completa puede lanzar algunos golpes en total. Pero el bastardo en su boca no se refería al oso sediento de sangre, sino al primer chico de secundaria que había abandonado varios metros y entró en el modo de espectador. Al escuchar las palabras de Zenan, la cara del niño cambió ligeramente, y dijo con una fuerte sonrisa. Los instructores de vigilancia en este vecindario han sido transferidos. Todavía tienes que pensar en cómo salvar tu vida. Sus palabras solo atrajeron los ojos fríos y desdeñosos de Jianli, Linmu y otros. Lanzando miel mutada, este método está oculto, pero absolutamente no puede escapar de los ojos del instructor. Si los instructores no fueran transferidos por adelantado, nunca tendrían el coraje de hacer tales cosas. Si solo son estudiantes civiles comunes, es posible que puedan comer secretamente esta tonta pérdida o incluso pagar un precio muy alto. Pero incluso Don Fan y Linmu no son civiles comunes, y mucho menos Zenan y Jianli. Una vez investigado, la responsabilidad del niño nunca se escapará. En el tono original del instructor de cuchillos, se contó al estudiante de combate real. La expulsión de este chico del pueblo sangrante es ligera, más probable, e incluso su vida no está garantizada. En el tono de Zenan, esto es casi inevitable. Por supuesto, estas son todas palabras, y ahora cinco personas ni siquiera pueden ignorarlo, tratar con osos sedientos de sangre es la máxima prioridad. Al mismo tiempo que Guiyue y Zenan atacaron, la figura de Jianli se balanceó, ya escondida en el bosque, y atacó al oso sediento de sangre desde la izquierda. Don Fan y Linmu también comenzaron, pero eligieron el lado derecho del oso sanguinario. En un momento, las cinco personas formaron un círculo de cerco perfecto, simplemente golpearon el árbol frente a ellos, y el oso sediento de sangre de repente descubrió que lo que enfrentaba era en realidad un ataque conjunto sin reservas de las cinco personas. En un terreno elevado a menos de 500 metros de distancia de cinco personas, Liu Xing y otros, de la escuela secundaria número uno, están mirando a través del microscopio de gran aumento en sus manos, pasando por alto la situación en el campo. El espectáculo comenzó, e, es realmente un ternero recién nacido que no teme a los tigres. Los materiales de desecho de estas escuelas intermedias de barriga de pescado realmente no conocen la vida y la muerte. Al ver que el oso sediento de sangre no solo no evadió, tomó la iniciativa de atacar y realmente comenzó directamente. Un joven musculoso y apretado con un músculo fuerte y un joven musculoso casi hablante se sorprendió, con una mirada de asombro. Es el capitán adjunto del escuadrón Liu Xing y tiene el nivel más alto de logro de noveno nivel. Ocupa el tercer lugar en el ranking de puntos, solo superado por Liu Xing y el capitán de otro equipo de la escuela secundaria número uno. Esto no es muy bueno. La cara de Liu Xing sostenía el boleto ganador, y dijo con total tranquilidad. Los osos sedientos de sangre no son fáciles de tratar, y rara vez hacen pedidos. Con la fuerza de nuestro equipo, no están muy seguros. Es mejor usarse en los escuadrones gordos consumen su poder. Quizás podamos pescar en aguas turbias y matar una o dos cabezas. Es más que eso. Otro estudiante en la primera escuela secundaria era una chica alta y hermosa, sonrió y dijo con orgullo. Cara de tres osos sedientos de sangre, hombre gordo de Zen no importa cuán fuerte sea, inevitablemente causará grandes pérdidas después de una feroz batalla. Quizás tengas que enterrar a algunas personas directamente. Incluso si te retiras, tal vez perderán la calificación para continuar luchando. Uh, atrévete a ofendernos, maestro Liu, y Fatisen está realmente muerto, pero es una pena que él también sea un cultivo del estado Ki. Si realmente decide huir, el oso sediento de sangre no lo retendrá sin importar lo fuerte que sea. Pero se cortó las alas, él si quieres cazar bestias mutantes para obtener puntos, no es tan fácil. En realidad, no vale la pena mencionar a Zenan, pero dado que sucedió tanto, lo calculé. Después de este incidente, Fang Lin calculó que no podía continuar luchando en la ciudad de los dientes de sangre. Aunque Zenan es un desperdicio, pero el poder de la familia Zen es demasiado fuerte, y eventualmente será un problema para investigar. Fang Lin puede tener todo hoy gracias a tu cultivo por parte del capitán, es solo una oportunidad de combate real. Incluso si dejas que renuncie, no te atreves a estar insatisfecho, se burló la chica Yanli. No puedo decir eso, son nuestros compañeros de clase después de todo, y él también se está desahogándome, y la compensación necesaria no es indispensable. De todos modos, cuando se gradúe de la escuela, envíelo a la cacería de demonios de mi familia. Entonces es realmente un paso en el cielo. Los ojos del capitán mostraban un fuego ardiente, sacudiendo la cabeza y suspirando. El escuadrón de demonios de la familia Liu, que no es un guerrero centenario, es una mano excelente, pero no todos pueden entrar. Fang Lin puede tener esa oportunidad, sin mencionar el combate real, incluso si lo dejas abandonar la escuela directamente, no habrá quejas. Las personas que trabajan para mí, naturalmente, no lo tratarán mal. Liu Xing Dao dijo. Luego, déjenme ver cuánto ha crecido Sensen si en los últimos dos años. Solo espero que su fuerza no sea demasiado débil, y siempre tengo que luchar. Es mejor. De lo contrario, la fuerza del oso sanguinario no se consume en absoluto, y nuestro plan será derrotado. La reacción del oso sediento de sangre fue muy rápida. Cuando llegó el ataque, no tuvo evasión en absoluto. Ante el violento golpe de Guiyue, la enorme pata de oso se levantó en alto, y la bofetada se avivó ferozmente. Ven aquí. Esta palma es casi abrumadora. Guiyue no tiene dudas de que si es robusto, incluso si ya ha hecho huesos como el acero, será fotografiado como un pastel de carne. Las feroces bestias oso son conocidas por su fuerza. Después de convertirse en monstruos, el poder de los osos sedientos de sangre es aún más violento. El gran árbol abrazado por varias personas es frágil como la hierba frente a él. El cuerpo de Guiyue se estancó repentinamente, su pie repentinamente en el suelo, su cuerpo se desvió hacia la izquierda y no pudo escapar de la palma gigante del oso sediento de sangre. Al mismo tiempo, el cuchillo de guerra de la sombra de sangre en su mano permaneció sin cambios, y la espada aún era mejor que la sangre. Al cofre del oso sanguinario. El oso sediento de sangre se cayó, y de repente descubrió que Guiyue, que estaba frente a las profundidades, parecía un doppelganger, revelando a Zenan detrás de él. La espada que cayó cayó de un mango a dos mangos, y la espada de batalla de Zenan tenía una espada deslumbrante, lo que la hacía sentir una verdadera amenaza. Esta es la táctica de Guiyue. Con las repetidas batallas con el hombre gordo Zenan www.mtlnovel.com también cultivaron una verdadera comprensión tácita. Guiyue primero disparó. Con el prejuicio y la comprensión de la debilidad, la espada fue suficiente. El oso sediento de sangre se sintió amenazado y atrajo su atención. El verdadero truco es, naturalmente, Zenan, que está detrás de Guiyue. Un golpe inesperado, pero los dos tenían grandes esperanzas. La decapitación es naturalmente imposible, pero si puede ser golpeado con fuerza, será más fácil lidiar con el siguiente. La pata cayó, y el suelo cayó repentinamente, y en realidad fue lanzado de un pozo profundo. La palma gigante del oso sediento de sangre se volvió, su brazo fuerte y poderoso voló abruptamente, sus movimientos estaban entumecidos y se estrelló contra Guiyue. Si cambias a la persona promedio, me temo que no podrás responder en absoluto, y serás aplastado. Con el poder de este golpe, se estima que terminará inmediatamente en un hueso roto. ¿Quién quiere saber de antemano que en este momento, el oso sediento de sangre en realidad ignoró al Zenan más amenazante, sino que lo persiguió con enemigos? Pero Guiyue era muy consciente. Juzgaba los movimientos de los monstruos confiando no en los ojos, sino en la percepción del flujo de sangre en su cuerpo. Cuando el oso sanguinario agitó su brazo, su figura se movió, la parte superior de su cuerpo parecía estar rota, cayó de bruces y el cuchillo ensangrentado silbó bruscamente, todavía cortando bajo la axila del oso sanguinario. Liu. El fuego estaba salpicando y no parecía carne ni sangre, pero estaba cortado en el acero y era complicado. La poderosa fuerza antichoque hizo que las manos de Guiyue se adormecieran por un momento. Al mirar un sello blanco debajo del brazo del oso sediento de sangre, toda la persona se sintió mal. ¡Qué tipo rígido! Pero ese resultado fue tan temprano como esperaba. Sin mencionar a los monstruos avanzados, incluso si son bestias mutantes avanzadas, es difícil ser gravemente herido por el físico poderoso, pero su tarea original no es lastimar al enemigo, sino solo atraerlo. El verdadero truco asesino todavía está en Senan.